¡Hola! Saludos a todos, bienvenidos al clásico más decisivo de los últimos años. El que va a decidir quién sale de líder hoy en el Bernabéu y toma ventaja en la lucha por el título. El que marcará si el Madrid sale de unos días difíciles donde ha perdido su ventaja de campo en la Champions. El que demostrará si el Barça ha sobrevivido a sus problemas esta temporada. El que va a determinar quién manda en el campeonato y qué afición se va hoy a casa a celebrarlo y quién a lamentarlo. Casi 80.000 personas van a llenar el Santiago Bernabéu pese a una noche de lluvia y viento en la capital de España. Y deseando disfrutar y comentar el partido con nosotros ya están Luis Milla. Muy buenas Luis. ¿Qué tal? Buenas noches Alberto. Hola que tal Ángel Cuellar. Muy buenas. ¿Qué tal Alberto? Buenas noches. Milla, ¿cómo llega el Madrid al clásico? Pues viene con muchas dudas. Yo creo que tiene que asegurar, apuntalar sobre todo el aspecto defensivo. Nos ha tenido acostumbrados en estos últimos dos meses a ser un equipo que ese espíritu lo tenía, un equipo más apretado, un equipo más compacto. Pero en los últimos tres partidos le han venido a las dudas por ahí. También está teniendo muchos problemas en el aspecto posicional, en el atacar a un rival en ataque combinativo. Con lo que son yo creo que dos cosas que tiene que ajustar porque hoy tiene un partido de muchísima exigencia a ese nivel. Cuellar, ¿qué se puede esperar hoy del Barça? Bueno, lo que sí vamos a ver seguro es un equipo que va a ir definitivamente a por el partido, a querer ser protagonista, a querer tener el balón. Lo que ocurre es que enfrente tiene uno que es excepcionalmente competitivo también, que se lo va a querer quitar, sobre todo que yo creo una presión alta. Y eso le va a dificultar posiblemente mucho al Barça esa salida de balón que va a pretender. A partir de ahí, bueno, viene de ocho o nueve días en los que se jugaba prácticamente media temporada. Solventó ese primer match con el Levante para poder enfocar este partido con suficientes garantías. Fíjate cómo lo enfoca, que el Madrid pinchó y puede ponerse hoy, como todos sabemos, a cinco puntos más el gol a Verás. Entre medio la Champions. Sacó un buen resultado, quizás no tan buenas sensaciones, porque sufrió realmente, sufrió realmente Nápoles, por lo que, bueno, está en una buena disposición para afrontar este partido que, bueno, que es el clásico de los clásicos y estamos completamente emocionados y contentísimos de poder contarlo, ¿no? Pues lo vamos a contar, lo vamos a disfrutar, dos grandes equipos frente a frente, un estadio espectacular, un campo lleno, todos los ingredientes para disfrutar del mejor fútbol, para disfrutar del camino hacia un título, porque hoy aquí seguramente no se va a decidir la Liga, pero lo que sí va a ocurrir aquí es que se marque el camino del final de esta temporada y hacia dónde va a discurrir un título que ahora mismo parece el más factible y el que está más al alcance de estos dos equipos que no pueden acabar una temporada en blanco. Y por ello, Real Madrid y Barcelona van a pelear hoy en el clásico. Saludo entre los jugadores, vamos a repasar desde ya las alineaciones de los dos equipos, porque en ambos casos hay alguna novedad interesante que merece la pena tratar y empezamos con el once local, con el once del Real Madrid. Zinedine Zidane ha decidido que hoy estos once futbolistas defiendan la camiseta blanca y son Thibaut Courtois en el marco, Carvajal, Ramos, Parán y Marcelo en el lateral izquierdo. Medio campo para Casemiro, Valverde, Kroos e Isco Alarcón. Y en ataque, Vinicius acompaña Karim Benzema. Yo creo que de inicio se van a respetar, pero sí que es verdad que tengo la sensación que Zidane con la entrada de Marcelo me está dando un paso adelante para atacar esa banda izquierda, para darle amplitud, para que Vinicius sea capaz de entrar por dentro y por fuera. Y luego la sorpresa que fue para todos, creo yo, que Kroos no jugara ni un minuto, porque puedes pensar que había otros jugadores preparados para jugar el partido el otro día contra el Manchester, pero sí que es verdad que tuvimos la sensación todos que para un momento determinado del partido tenía que haber salido para controlar un poco más el juego. Entonces, la forma de jugar no va a cambiar. Esos cuatro centrocampistas con Isco, que jugando va a jugar por dentro, va a intentar, como decía Ángel, tener al equipo en bloque alto, intentar tener una presión alta, como hizo en el Locam. Y yo creo que el planteamiento del Madrid va a ser muy similar, va a ser valiente y va a ser muy similar al de Locam. Y este es el once del FC Barcelona, estos van a defender hoy la Camu y Setaculé, después de haber visto ya a Mateo Laoz, el árbitro del partido en él, en sus espaldas. Descansará la polémica del encuentro, esperemos que haya poca, aunque esto va a ser difícil, en un clásico espectacular, como canta la hinchada del Madrid. El himno de la décima del conjunto blanco, ya está preparado ahí Mateo Laoz, mientras el once del FC Barcelona es el formado por Ter Stegen en la portería, con Semedo, Piqué, un tití, Jordi Alba, medio campo para Busquets, Frenkie, Tejon, Artur, Arturo Vidal, Antoine Griezmann y Leo Messi. Bueno, referente al once del Barça, si Jordi Alba comentábamos, hubiera estado, o vemos que está en las mejores condiciones, yo creo que iba a ser de la partida, como así ha demostrado en la alineación. Después en el medio campo yo tenía la duda de Artur, de Artur, o Rakitic, queda evidenciado también, como es, y después la de Arturo Vidal, que podía incluso dar entrada a Betway, dando su Fati, bueno, vemos que queda claro, esos cuatro centrocampistas y Griezmann y Messi arriba. Acaba de comenzar el partido en el Bernabéu, primera pelota para el Real Madrid, entrega Casemiro, balón para Toni Kroos, la deja de cara para Casemiro, recibe ya Marcelo, atacando por la zona izquierda, el brasileño, jugando con Vinicius Junior, ha abierto como siempre en su flanco favorito, el flanco izquierdo, de nuevo con Marcelo, el brasileño tiene encima Arturo Vidal, la deja para Toni Kroos, el alemán regresando al equipo y jugando con Casemiro, que la entrega hacia Sergio Ramos, insiste Kroos en la banda izquierda para Isco, Isco para Vinicius, Vinicius que se proyecta, buena pelota para Isco, llegando a la línea de fondo el malagueño, en cara a Isco le da la línea de fondo, Semedo centra, primer córner, 50 segundos a favor del Madrid. El primer detalle que podemos hablar es que Valverde le va a colocar en la derecha, vamos a esperar esta. Vamos a ver el córner rápido, de nuevo Toni Kroos, tienes otra oportunidad Luis. El pequeño matiz, Valverde la va a colocar en la derecha, posiblemente pendiente también de las subidas de Alba, y que Isco va a jugar en la punta, dando apoyos constantes a los compañeros. Lluvia y viento racheado, como vemos en la capital, en el Bernabéu, para el partido, que ya ha arrancado con un Madrid, atacando la Pone Toni Kroos, primer palo, despeja Artur, en la frontal se la lleva Leo Messi, salida a la contra de Leo Messi, atención a Frenkie de Jong, que tiene una zancada muy larga el futbolista holandés, aguanta el ex de Ajax, se tiene encima Casemiro, le sale al encuentro, entrega Frenkie de Jong para Artur, mucho espacio para jugar Artur con Leo Messi, de nuevo Frenkie de Jong, está encima Fede Valverde, envía el holandés para Gerard Piqué, se ofrece Artur, encima Toni Kroos, entrega para Artur Ovidal, de nuevo Artur acompaña, música de viento a esta posesión del Barça, entrega Artur para Semedo, Semedo con Antoine, Griezmann el taconazo para Semedo, Semedo que la quiere filtrar para Leo Messi, Casemiro al corte, Messi muy encima, llega cuidado Griezmann, Leo Messi para Artur Ovidal en la frontal, Artur para Frenkie, Frenkie de Jong busca ángulo de tiro Leo Messi, de nuevo Frenkie de Jong, larguísima posesión del Barça, entrega Frenkie de Jong para Sergio Busquets, de nuevo de Jong Valverde al corte, y de nuevo a volver a empezar un tití con Gerard Piqué. Ya estamos viendo de inicio lo que va a proponer el Barça, que es acumular gente por dentro, y van a ser Semedo y Jordi Alba los que den la amplitud y la profundidad. Vemos como no tiene ninguna prisa el Barça en ese aspecto, intenta mover el balón con rapidez, también el campo lo propicia, a partir de ahí no han conseguido finalizar, pero ya vemos la intención instalarse en campo rival, hemos visto también una situación de presión tras pérdida también, que se han activado de forma eficiente, por lo que creo que puede ser un poco el guión del partido. Juega la pelota Gerard Piqué, inicia el juego, el central del Barça sigue la posesión del equipo culo, y juega con Jordi Alba, Vinarcibir, Frenkie de Jong, Frenkie de Jong entrega para Sergio Busquets, el recorte, con qué sangre fría, con qué clase, el de Badía entrega para Artur, Semedo pegado en la banda derecha, Semedo ante Vinicius, juega con Leo Messi, viene a sumarse al medio campo, entrega para Busquets, el Barça que intenta llevar el partido a su terreno, entrega Piqué para Jordi Alba, pegado en Carvajal, recupera al Madrid, lo hace con Fede Valverde, Carvajal se frena, entrega hacia el medio para Isco, con la presión de Sergio Busquets. El Madrid tampoco va a tener ningún problema de estar en esa situación, en el momento que tenga que replegarse, tiene la posibilidad de correr, y tiene la posibilidad posiblemente de buscar ese primer pase a Vinicius, y buscar atacar el espacio en cualquier error de medio campo en la construcción del Barcelona. Ahí la entrega Sergio Ramos, juega con Rafa Barán, Rafa Barán viene a recibir Karim Benzema, Benzema juega con Valverde, Valverde que quiere hacer la autopase a Jordi Alba, la carrera del Hospitalet que consigue abortar el intento de Fede Valverde, juega Gerard Piqué con Ter Stegen, el envío largo del alemán, la deja muy bien de cara Arturo Vidal, juega con Artur, recibe a Antoine Griezmann, viene muy atrás, lo que sí se ve en el Barça, es una movilidad permanente de todo su futbolismo. Sí, es fundamental, porque si quieres tener el balón como primera solución, digamos, como primer mecanismo ofensivo, tiene que ser la movilidad, si no es imposible encontrar líneas de pase, y aparte el Real Madrid, que es un equipo que defiende muy bien, pues te va a desconectar. Entonces, piensa que tiene a Ter Stegen, que es un hombre capaz de iniciar... Cuidado que va Vinicius, la pelota de Vinicius en la pelea con Nelson Semedo, recupera el FC Barcelona, saca Nelson Semedo, la deja para Gerard Piqué, cuatro y medio de la primera parte, posesión para el equipo culé. Ahí está Piqué, viene a recibir Frenkie de Jong, Frenkie de Jong jugando con Piqué, le va a presionar Isco, entrega a Gerard Piqué para Ter Stegen, el portero alemán, que es el hombre libre, digamos, en la salida de pelota del Barça. Le va a buscar Benzema, deja la pelota para Artur, Gerard Piqué, presionado por Isco, recibe Nelson Semedo, juega con Artur, Artur para Arturo Vidal, ahora buena presión alta del Madrid, que fuerza la pérdida. Es muy parecido lo que puede encontrarse el Barcelona de hoy, con lo que se encontró el Manchester, sobre todo en la primera parte, ¿no? La presión alta, ya hemos visto un balón largo de Ter Stegen, intentando salir de esa primera presión del Madrid. Sí, que además ha sido a Arturo Vidal, quizás un poco también, por uno de los motivos por los que le ha puesto en el día de hoy, porque es un hombre también por arriba, que tiene capacidad para tocar, para quedarse con ella y que aparezca la gente después. Sí, co de partido viene el Real Madrid, entrega Fede Valverde, balón para Casemiro, se incorpora Marcelo en la banda izquierda, la apertura del brasileño, entrega Marcelo para Vinicius, la conexión brasileña, centra Vinicius, Piqué sale al corte, saque de esquina, el segundo del partido para el Real Madrid. Llegando el equipo blanco, con esa acción de nuevo de Vinicius. Vemos a Setién, algo no le gusta al técnico del Barça, que se mete en su banquillo, vamos a ver el saque de esquina para el equipo blanco, mucho poder aéreo, el centro de Marcelo lo despeja, Semedo Benzema en el golpeo, la volea se marcha por encima del travesaño. Con el tema de la lluvia no es fácil, Ángel, el poder controlar esos balones. Aquí estamos hablando de grandísimos jugadores, son equipos que juegan rápido, que tienen una grandísima técnica, pero al final el balón y con la lluvia y como está el campo de cortito, va a ser un balón complicado de controlar por momentos. Sí, estoy de acuerdo Luis, hay que tener mucha atención en los controles porque ahí efectivamente puede haber soluciones y situaciones de pérdida o de controlar un poquito largo y dar ventajas al rival. Porque efectivamente el que toque con más precisión y más sistemas acertados en ese aspecto tendrá también terreno ganado. En la pelota Jordi Alba, balón para Samuel Ontiti, inicia el juego el FC Barcelona. Ontiti por delante de Neinglet, decisión de Quique Setién. Ya varias veces la ha tomado desde que se ha hecho cargo del Barça. Sale Sergio Ramos al encuentro de Arturo Vidal, chocaron dos rocas. Se la acabó llevando al central del Madrid. Pelota para Dani Carvajal. Carvajal envió largo buscando a Karim Benzema. Corta un tití. Se la queda Jordi Alba. Entrega para Sergio Busquets. Busquets para Frenkie de Jong. Aquí acostado la banda izquierda de Jong con Busquets. Busquets mete el pie. Isco, balón de banda para el Barça. Y también a ver cómo se adapta Frenkie de Jong a esas posiciones porque está bastante abierto a la banda izquierda, cosa que yo no había visto en mi vida. Bueno, está con libertad de movimiento. Lo que sí necesita cuando el Barça se instala en campo rival es aparecer a la espalda de la defensa del Madrid. Es algo que le ha aportado Quique Setién y que es fundamental porque ante la carencia que tiene el Barça o que tenía en esas posiciones finales, necesita soluciones. Ojo que va Leo Messi abriendo para Jordi Alba. Ha abierto el lateral del Barça. Cede para Frenkie de Jong. Maneja el 21 del equipo que le entrega de Jong para Samuel Untiti. Vuelve a frenar el Barça el partido. Vuelve a manejarlo desde la posesión con Gerard Piqué entregando para Arturo Vidal. La deja de cara para Gerard Piqué. Piqué en campo del Real Madrid. Se anima a dividir el ataque. Piqué juega con Arturo Vidal. Este para Busquets. Primer toque para Frenkie de Jong. No mete el pie. Carvajal va a recuperar Valverde. Encima de él Jordi Alba. Ahora la presión alta del Barça. A ver cómo puede salir de aquí el Madrid. Carvajal con Benzema. Muy bien con el pecho para Valverde. Y a correr. A correr Valverde. Entrega para Isco. Isco el control orientado. Se marcha muy bien de Arturo. Pero luego se deja la pelota atrás. Mateu dice Sigan. Y el Barça al ataque. Por medio de Leo Messi. Messi con Casemiro. Le fija. Le reta. Entrega para Frenkie de Jong. De Jong que aguanta. De Jong que no la quiere rifar. Envía para Messi. Messi para Griezmann. El taconazo. De nuevo para Leo Messi. Messi que centra el balón. Segundo palo. La buscaba Arturo Vidal. El balón le va a caer a Marcelo. Ha habido un momento Ángel que parecía que estaba De Jong esperando. A ver si se le doblaba a Alba. A ver si aparecía Alba. Pero bueno. Alba sale de una lesión. Y posiblemente tendrá que medir mucho. Sí. Los esfuerzos en ataque de hoy. Totalmente. Ha hecho ya antes un esfuerzo con Valverde. Que va a tener un mal contrincante en ese aspecto. Y ya hemos visto que está bien. Por lo que posiblemente se esté dosificando en ese aspecto. Nueve minutos de partido. Tabla 0-0 de momento en el Clásico. Ahora la posesión es para el Real Madrid. Abriendo Toni Kroos. Jugando para Fede Valverde. Valverde con Karim Benzema. Recibe Dani Carvajal. Carvajal por dentro para Benzema. De nuevo Carvajal. Primer toque bueno para Casemiro. Casemiro sofre de por dentro. Trois con entrega para el metrónomo. Para Toni Kroos. Vinicius que va a encarar con Marcelo. Dos por dos en la banda izquierda. Marcelo línea de fondo. La va a poner Marcelo. Semedo llegó a tocar. Y Ter Stegen que evita el saque de esquina. La nueva llegada ahora por la banda izquierda del Real Madrid. Que está siendo la banda predominante. Sobre todo ya hemos visto dos, tres cambios de orientación. Dos, tres cambios de juego. Buscando ese balón largo. Buscando el uno contra uno de Vinicius. Y si no buscando a Marcelo para que encuentren ahí un dos para dos. Un dos para uno. Sí. Y desajustar un poco también a la defensa del Barça. Que en fase defensiva está instalado un 1-4-4-2. Muy claro. Y clara es la falta ahora de Vinicius Amarilla. Primera cartulina amarilla. 10 minutos de partido. Se enfada el Bernabéu. La ve Vinicius Junior. Porque Semedo muy inteligentemente se le cruza por delante en la carrera. Y ahí Vinicius no tiene más remedio que parar la incorporación del portugués. Sí que es verdad que Mateus suele esperar un poco. La primera tarjeta suele esperarla a sacarla. Pero sí que es verdad que era una acción muy en diagonal de Semedo. Ya entrando en campo contrario. Y no le ha quedado otro remedio a Vinicius que hacer la falta. Podemos decir que es un ataque prometedor. De alguna manera quizás por eso. Es que es la primera falta del partido. Es lo curioso. Algunos jugadores dicen es la primera mía. No, no. Esta es la primera de todo el partido. Por eso sorprende que Mateus para eso suele esperar bastante. O que recupera el Real Madrid. Mete el pie ahora desde el suelo Frenkie de Jong. Balón para Dani Carvajal. Cede hacia Thibaut Courtois. Ha supirado los 10 minutos de partido en el estadio Santiago Bernabéu. Marcelo. Juego la Liga. Juego el campeonato. Casemiro cede para Courtois. Esa pelota tiene muy encima a Antoine Griezmann. Courtois le da la patata caliente a Sergio Ramos. Y Ramos que supera a Leo Messi. Mete el pie a Arturo Vidal. Pero asume un riesgo grande el Madrid. Casemiro. Marcelo. Qué bien. Ahora la sacó jugando el equipo blanco. Entrega Carvajal para Toni Kroos. Ha abierto de nuevo a Vinicius. Y Vinicius no tiene otra. No tiene otro chip que le encarar. Vinicius que va al área. Ya pone el centro. Eso va pasado. Y lo va a recibir Karim Benzema. Sí. Llega tiempo. Valverde supera. A Jordi Alba. Ataconazo para Karim Benzema. Recibe Carvajal. Saca el centro. Tropi que de cabeza despeja Arturo Vidal la baja. Y entrega para Sergio Busquets. Ese balón dividido va con todo Valverde. Pega el balón en Artur. Y hace un efecto tremendo para que llegue a las manos de Ter Stegen. Qué importante va a ser Valverde en lo táctico. Fíjate qué bien se ha cerrado. Pero va a intentar fijar a Alba. Va a intentar cortar también los trayectos en ataque de Alba. Pero luego fíjate qué bien se ha cerrado para echar una mano. Y para cerrar líneas de pase en la posibilidad de que el Barcelona quiera transitar rápido. Devuelve la pelota. Con deportividad Valverde la había tirado Ter Stegen. El balón había perdido creo que presión. Y lo han tenido que cambiar. Un tindí para Ter Stegen. Vuelve esa presión alta del Real Madrid. Al único que dejan libre en las salidas al portero. A Ter Stegen. Fíjate que están igualando Luis. Uno a uno. Y aquí vemos cómo se despega de Toni Kroos. Y aparte intentarán ya escalonarse en diferentes alturas. Y vemos cómo es Ter Stegen el que tiene que dar la solución. Hombre que ha dado. Dos asistencias ya este año de gol. Y nervioso no se va a poner ángel. No, no, para nada. Y encontrará soluciones seguras. Y ya lo dijo Kike Setién. Que quería todavía más importancia de Ter Stegen en el juego del Barça. Y este balón largo que ha buscado la fragilidad defensiva de Marcelo con el balón largo. Sabe que este hombre en la disputa le puede ganar ese balón largo. Y va a buscar esa situación. Siempre con mucha inteligencia todo lo que hace Ter Stegen. Balón para Samuel Ontiti. Inicia juego el Barça. Jordi Alba entrega a Jordi Alba de nuevo para el francés. Ontiti va a la presionisco. Y otra vez a jugar con el libre que es Ter Stegen. Queda claro que están estabilizando el inicio de partido los dos equipos. Desde blindarse defensivamente. Que no ocurra nada. Más que ir de círculo. Atención porque está a punto y la pierde. La acaba de perder el Barça. En la salida precisamente con un pase de arriesgado de Ter Stegen. Marcelo saca el centro. Isco la deja de cabeza para Benzema. No llega nadie. Ni Untiti ni Benzema. Despeja Gerard Piqué. Salida a la contra con Antoine Griezmann. Pero llega Thibaut Courtois que la juega. Y se le impregna el espíritu de Ter Stegen. Las juega todas en Belta. Es uno de los problemas que tiene también ahora con cuatro centrocampistas que tiene el Madrid. Que no es capaz de llegar a puntos de remate y llegar con mucha gente al área. Fuego que vuelve el Madrid. Entrega Dani Carvajal. Está empezando el balón a quedarse un poquito frenado en algunas zonas del campo. Toni Kroos para Marcelo. Marcelo vuelve para Kroos que puede armar el tiro. Kroos que la filtra para Isco. Untiti le quita la pelota. Y ojo porque el Madrid está muy arriba. Arturo Vidal juega con Antoine Griezmann. Griezmann para Frenkie de Jong. Este con Jordi Alba. De nuevo Griezmann. No parece el Barça muy interesado en hacer un partido loco. No. No quiere transitar. Quiere tener el control del juego. Intentar a partir de ahí atraer. Atraer para buscar la posibilidad de un balón largo. De intentar combinar. Y poder encontrar una situación de mano a mano. De dos para dos. De tres para tres. Pica la pelota Teres Tegen. Casemiro va con todo. Se la llevan de Arturo Vidal. Marcelo para Vinicius. Vinicius en el área. Vinicius recorta Semedo. Vinicius la deja Maracross. El disparo con la izquierda. Se le va muy arriba. El centrocampista Levan. Ese pase de Teres Tegen picadito por encima de la defensa. Ese que vemos ahí es peligro absoluto. Porque tienes el equipo desplegado en ataque completamente abierto. Y da tiempo a que te encimen. Porque el balón viene muy tocadito. No va con la fuerza suficiente para poder ni orientarte, ni girarte, ni hacer nada. Por lo que debe de medir esas acciones porque son muy peligrosas al Madrid. Y es muy efectivo con lo que mejor hace. Un inciso. Es buscar una línea más, ¿no? Quizás buscar a Messi que era el más alejado. Aunque sabemos que Messi no es un jugador de referencia. Pero te quitas el problema de que te quiten tan cerca de tu área. Efectivamente. Cuarto de hora de la primera parte. Juega Frenkie de Jong. Balón para Piqué. Ha tenido dos robos en Madrid. Ahora en campo contrario. No lo ha podido convertir, eso sí, en ocasión clara de gol. Cabeceo Carvajal Valverde. De nuevo el uruguayo. Muy fuerte el envío para Dani Carvajal. Aplauden todo. Casocine de Zidane. Ese intento de salida del Real Madrid. Con el lateral de Leganés. Juega Samuel Untiti. Ahora es Eder Sarabial, que está fuera de su banquillo. Para dar las instrucciones. Baharán, que saltó de cabeza. Juega con Sergio Ramos. Es el primer desmarque de ruptura que ofrece el Barça a la espalda de la defensa del Madrid. Ojo a esta vez. Tama para Vinicius. No hay fuera de juego. Vinicius recibe en cara a Semedo. Vinicius dentro del área. Vinicius Semedo le gana la disputa. Semedo con Vinicius. Le supera. Hoy tiene enemigo de cuidado. Porque Semedo también físicamente es un portendo. Sí, jugadores rapidísimos. Le falta un poquito. Cuidado aquí. Le falta un poquito de mejor toma de decisión a Vinicius en esos metros finales. Algo que yo creo que está mejorando también. Pero efectivamente hoy tiene un mal contrincante, un mal enemigo en ese aspecto, ¿no? Entre comillas. Se hicieron un lío ahí entre Barán y Ramos. Perdieron la pelota. Casemiro no tuvo más remedio que hacer esta falta sobre Artur Melo. Que ya ha puesto movimiento el FC Barcelona. Fíjate la cantidad de hombres que acumulan por dentro los dos equipos, ¿eh? Bueno, el Madrid sabe que tiene que acumular muchos hombres por dentro. Cerrar las líneas de pase por dentro. Le da el pase por fuera porque por fuera sabe que tiene menos peligro. Y Valverde está muy pendiente de la posición de Alba. Con lo que al final lo que no quiere es que encuentren a Messi en situaciones de que pueda girar entre líneas. Fíjate lo compacto que está el Madrid. Jordi Alba por dentro para Griezmann. Griezmann primer toque para Frenkie de Ayer. Atención a Antoine. Griezmann en el área. Griezmann con Barán. Le aguantó perfecto el corrector. El central francés ante la llegada. Esa pared muy peligrosa en el ataque del Barça. Ahora la busca Vinicius. Corrige Gerard Piqué. Va a venir Sergio Busquets. Busquets de espaldas. Cae ante Toni Kroos. El alemán dice que no. Mateo dice que sí. Falta a favor del FC Barcelona. Queda clarísimo que el control del partido está en el mediocampo, Luis. Están disputando los dos. El querer tener el balón. El apretarse. El a ver quién falla. Y cómo te genero peligro a través de eso. Mucho respeto de momento. Vuelve a iniciar juego. El equipo de Quique Setién. Un tití. Balón para Jordi Alba. Alba se ofrecía a Sergio Busquets. Pero encima estaba Isco. Así que tuvo que buscar al otro lado a Gerard Piqué. Se ofrece a Artur Melo. De para Piqué viene Leo Messi. Hacía tiempo que no tocaba la pelota. El argentino, el crack, el 10. Envía Leo Messi. Él pase buscando a su socio, a Jordi Alba. Pero Carvajal le pone el cuerpo. Y ahí se enredan un poquito entre Carvajal y Jordi Alba. Mira, mira. Compañeros en la selección. Jugadores de sangre caliente. Y para que la sangre se altere un poquito menos. Amarilla para los dos. También no quiere problemas para que el siguiente, el próximo, que se lo piense, ¿no? En este tipo de circunstancias. Estábamos comentando el Madrid muy compacto. Las líneas muy juntitas. Y Messi prácticamente cuando sale a intentar jugar por delante del medio campo del Madrid. Aparece Casemiro siendo muy agresivo. Que se mete a la espalda de Casemiro. Aparece Ramos siendo muy agresivo. Esa situación la tienen clara. Yo creo que son dos jugadores muy claros en la agresividad de cara a Messi. Bueno, es que eso es fundamental. Entonces, estás hablando del primer generador y más importante de peligro en área rival. Por lo que es necesario tenerlo fijado en cada momento. Depende de la zona del campo en la que se mueva. Ahí saque de banda ahora para el Barça. Metió el pie Toni Kroos. Sacó limpiamente la pelota ante Arturo Vidal. Lanzamiento lateral para el equipo culé. Entrega Leo Messi. Juega con Gerard Piqué. La posesión en líneas generales es mayor por parte del Barça. Artur encima del Casemiro. Se lo lleva hacia la banda. Cae Artur con Casemiro. Compañeros también en la selección brasileña. Dice el árbitro que no que sigan. Ojo a la pérdida. Frenkie de Jong le ganó a Kroos. Y el árbitro indica falta en esa presión. A ver, lo que nos parece que ha sido una activación muy buena del Barça. Tras pérdida y un robo de De Jong. No entiendo muy bien que ha llegado a picar Mateu en esta acción. Hay una situación de Artur. Artur es capaz de jugar entre líneas muy bien. De girar rápido, pero luego elige mal. Llega, conduce, conduce demasiadas situaciones a zonas donde no va a ningún sitio. Courtois. Courtois a la pierna derecha. Envía para Toni Kroos. Kroos muy encima de él, precisamente Artur. Varane. Ojo porque no lo tiene fácil el Madrid para salir de aquí. Courtois. Y madre Courtois para Toni Kroos. Se salvó de milagro el portero belga. Benzema descargando para Casemiro. Casemiro al lado vuelve muy bien para Karim Benzema. El balón de Benzema para Isco. Va a llegar Marcelo con mucho tiempo. Marcelo espera Vinicius y Benzema. Marcelo en el centro. Piqué despeja. Gerard Piqué despeja en una posición de gran ventaja en el ataque del Real Madrid. No acabó disparando, pero ha sido una gran ocasión para el equipo de final. Quiere apretar la pérdida del Barcelona. No es capaz de conseguir apretar esos tres primeros metros. El Madrid es capaz de salir y de poder contraatacar. Y se encuentra con una posibilidad clara de peligro. Y ahora responde el Barça. Leo Messi para Griezmann. Se incorpora Jordi Alba. Griezmann recorta. Griezmann para Messi. Messi en el área. Messi entrega para Jordi Alba. Alba que lo va a poner. Griezmann fuera. Antoine Griezmann en el punto de penalti. El pase atrás de Jordi Alba en una posición francamente buena para el francés. El golpeo no ha sido el mejor en la carrera, sin duda, de Antoine Griezmann. Se han juntado en espacio reducido. Han tocado con mucha precisión. Y Griezmann se desmarca estando parado. No le hace falta moverse, Luis. Se queda ahí. Y fíjate cómo no lo detectan los defensores del Madrid. Y le pega un poquito con la parte de arriba del empeine incluso. Es una acción, de nuevo, muy clara también por parte del Barça. El cuerpo muy atrás, se le va al balón atrás. En vez de atacarlo. Sí que es verdad que hace un desmarque muy bueno. Hace el amago de ir hacia adelante. Se queda atrás. Pero luego después él mete el cuerpo muy atrás, se le va al balón arriba. Se acerca el 60% de posesión el Barça. Y falta ahora en la salida de balón. Falta sobre Toni Kroos. Después hubo un contacto sobre Isco. Pero la falta es en el inicio del juego del Real Madrid. Que ya ha puesto en movimiento el alemán entregando para Rafael Varane. Deja correr la pelota Carvajal. Carvajal por dentro. Benzema que bien descarga. Benzema para Valverde. La carrera de Fede Valverde. A ver quién le para el uruguayo. Que la deja para Benzema. De nuevo Carvajal en el área. Carvajal en el centro. Vinicius que recibe. Le saca el balón. Otra vez Semedo. Abre Casemiro. Se incorpora Marcelo. Salva. Y juega con Isco Alarcón. En la esquina del área encarando a Arturo Vidal. Cede para Marcelo. Marcelo jugando con Toni Kroos. 22 de partido en el Berrabeu. Kroos para Isco. Casemiro nuevamente para Isco. Marcelo. Insiste en esa banda izquierda al Madrid. Vinicius sacando de zona Gerard Piqué. Marcelo. Buena pelota por dentro para Isco. Piqué que está muy atento. Corrige a la perfección el central culé. Y ahora Messi la juega precisamente ya con Gerard Piqué. El pío largo es una pérdida. Un regalo de Piqué para Valverde. Casemiro. Vuelve el Real Madrid. Toni Kroos viene a recibir. Se ofrece Karim Benzema por dentro. Benzema para Vinicius. Vinicius la pierde. Se la lleva Sergio Busquets. Había fuera de juego. Pero el árbitro con acierto da la ley de la ventaja. Frenkie de Jong. He visto ahora cómo estaba buscando a Messi. Y cómo se han cerrado los jugadores del Madrid por dentro para que no encontraran ese pase con Messi. Porque si Messi encuentra ese pase, se te gira rápido y se te va a encarar la defensa. Está siendo previsible en ese aspecto yo creo. Y tiene que buscar otras soluciones. Porque de momento no lo está encontrando. Si en esta última que hemos visto, la acción de Griezmann con el golpeo este arriba, necesita otras soluciones el Barça. 23 de la primera parte. El riesgo de Artur en ese control. A punto estuvo de robar Karim Benzema. Cede la pelota a Gerard Piqué para Sergio Busquets. Aparece Frenkie de Jong por dentro. Frenkie de Jong y hasta ahí llega Dani Carvajal. Le cubre el espacio Valverde. Abre Arturo Vidal para Semedo. A Artur Melo. Viene Leo Messi a galvanizar, a iniciar el ataque. Leo Messi para Frenkie de Jong. Abre para Jordi Alba. Estira el Barça. Todo el ancho del campo moviendo de un lado a otro Jordi Alba. Busquets. Se ofrece Arturo Vidal. No hay espacio material. Entrega Busquets para Griezmann. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong con Jordi Alba. Griezmann, Alba. El Barça no se va a poner nervioso en la posesión. Si la tiene que tener dos minutos, la va a tener. Qué bien lo hace el Barcelona. Las diferentes alturas. Siempre buscando tercer hombre. Juego de cara. Juego a pocos toques. Parece que no va a ningún sitio en la posesión. Pero desgasta mucho. Sobre todo mentalmente. Semedo jugando con Artur. Artur de nuevo atrás. Para Gerard Piqué. Los pitos del Bernabéu que acompañan la presión del Real Madrid. De momento un bloque bajo. Sergio Busquets para Leo Messi. Entrega Messi para Semedo. Semedo en la marca sobre el portugués. Ya es un dos contra uno. Vinicius persiguiendo a Alex de Benfica. Artur juega con Gerard Piqué. Atrae el Barça a un Madrid que sale pero no llega. Un tití. Se ofrece por dentro Sergio Busquets. Controla el de Badía. Busquets para Piqué. Piqué para Semedo. Y cuánto tiempo lleva el Barça con la pelota. Leo Messi. Entrega Messi para Busquets. Ahora llegando a Griezmann. Griezmann. Atención porque rompe Messi. Ramos llega a tiempo. Y la revienta el capitán del Madrid. El objetivo de tocar de esa forma es precisamente provocar eso. Llegar un metro tarde, desgastarte, llevarte de un lado a otro hasta que al final encuentres soluciones por dentro de alguna manera. O en este caso alguna ruptura que no sea detectable por parte del Madrid. Esa paciencia está bien pero tiene que tener un sentido al final. Juega Sergio Busquets. 25 de la primera parte. Bien Arturo Vidal. Toca para Messi. Le quita la pelota a Casemiro. Toni Kroos. Se entrega para Carvajal. Carvajal de nuevo con Thibaut Courtois. Courtois. Pierna derecha. Balón para Sergio Ramos. Puede iniciar ahora con un poquito más de comodidad el Madrid. Marcelo. Se ofrece Benzema. Está viniendo mucho a la recepción el francés. Entrega Benzema para Sergio Ramos. Juega con Casemiro. Control se le va un poco pero llega a tiempo para darse la cross. Está más cómodo el Madrid transitando, robando, que no en un ataque posicional. Ahí tiene más problemas. Casemiro para Carvajal. Se ofrece muy dentro el lateral del Madrid. Le deja la banda a Valverde. Carvajal la pared con Valverde. Valverde que saca al centro. No llega Karim Benzema. Hasta la línea de fondo aparece un portento físico como Fede Valverde. Y eso lo sabe el Barça. Y en este caso la pared de Valverde. Fíjate como Jordi Alba cuando quiere reaccionar ya le ha cogido la espalda. El centro es enorme. Es un centro en el que Ter Stegen no puede hacer nada y la defensa sufre. Porque cualquiera que la toque se puede ir a centro. Me ha parecido ver el espíritu de Mitchell ahí. Sí. Sí, sí. Metía esos centros, Mitchell. En la posición del 8. Le ha faltado lo que le está faltando más al Madrid, que es el remate. Hablamos de un equipo que encaja muy poco y enfrente uno de los que más golea. Pero es uno de los déficits, efectivamente, que tiene el Madrid. Juega Jordi Alba. Alba se ofrece a Antoine Griezmann. El control es bueno. Se le va a Rafael Varane. Entrega a Frenkie de Jong. De Jong entre dos. Conduce el holandés Frenkie de Jong. Para Artur, está vaciada la posición del 9, donde aparecerá Leo Messi en la conducción. Ramos es el capitán del Madrid, el que acaba recibiendo una falta ahora en la presión alta del FC Barcelona. Abortó la situación de peligro, Sergio Ramos. Artur, lo veo un poquito lento, quizás, en cuanto a la toma de decisión, en cuanto a la ejecución. Me da la sensación, Luis. No sé qué te parece. No, a mí me parece que toma unas decisiones que no son las correctas y luego lo de conducir ante una defensa tan poblada. Cuidado el Barça, cuidado Leo Messi. Messi para Griezmann, de nuevo Leo Messi. Messi en la frontal del área entra y Casemiro le barre el coche. Escoba siempre está a su servicio, aunque luego la pierde. Llega Jordi Alba, Leo Messi, recorta Messi en el área, la deja para Antoine Griezmann. Griezmann con Frenkie de Jong. En la frontal la tiene Artur Melo. Ya está defendiendo Vinicius, está todo el Madrid en defensa. Entrega Artur para Busquets. Valverde mete el pie. Y Varane, que saca la pelota, pero se equivoca. Tocó Busquets, pide mano. Al final el árbitro le da la posibilidad que continuara Isco. Isco juega con Vinicius. Roper brasileño, Vinicius ante Gerard Piqué. En cara el brasileño. Vinicius centra atrás, Karim Benzema. Benzema para Kroos que golpea el tiro por encima del travesaño. Y qué dice Mateo, qué dice Mateo, que creo que va a leer la cartilla algún jugador del Barça. Llama a Samuel Untiti. Y entiendo que le estará pidiendo que deje protestar, aunque la cara de Untiti es como, no sé qué me está diciendo. Pero bueno. Está protestando la mano de Isco. Posiblemente es la protesta y ha dicho Mateo que para ya. Lo que estábamos comentando, se siente más cómodo, más a gusto el Madrid transitando, robando y encontrándose espacios para correr. Leo Messi entre líneas, envía Messi para Antoine Griezmann. Camino del 29 de la primera parte. Está 0-0 el clásico. Esto dejaría todo como estaba. Es decir, al Barça líder con dos por encima del Real Madrid. Busquets. La posición de Arturo Vidal en la banda derecha. Quizás un poco, no es esta palabra, es desaprovechado, pero quizás más como referencia arriba. O quizás romper de ahí, de a partir de ahí y aparecer por dentro para fijar un poquito más a los centrales y que pueda aprovecharse esa situación tanto Messi como Griezmann. Lo vemos allí como muy apartado, apareciendo poco y quizás trabajando más en fase defensiva en ese 1-4-4. Sí, estoy de acuerdo, pero posiblemente buscando la posibilidad de que el Barcelona sea capaz de llegar en esa situación. Juega Arturo, el pase por dentro para Arturo Vidal. Arturo Vidal para Griezmann, Griezmann frontal y llega Messi. Se la entrega Griezmann, Messi tira a Courtois. Courtois, primer disparo entre palos del fútbol. El club Barcelona, la dejada de Antoine Griezmann para Leo Messi. Golpeó con la derecha y atrapó con seguridad a Thibaut Courtois. Si antes hablamos, antes mete una diagonal jugando para adentro y posiblemente buscando si llega del lado contrario Jordi Alba, entrando de segunda línea porque eso lo hace muy bien el jugador chileno. Bueno, es el primer tiro entre palos, no del Barça, del partido, como acabamos de ver en ese rótulo en la parte superior izquierda. Llegamos a la media, ahora Valverde. Dani Carvajal juega con Varane. Se toma un pequeño respiro, un pequeño descanso. El Madrid ha estado persiguiendo en los últimos minutos la pelota. Marcelo juega para Isco Larcón. Isco para adentro con Toni Kroos. Apertura del alemán, envía Kroos para Dani Carvajal. La controla el lateral blanco. Carvajal ante Jordi Alba. Juega con Karim Benzema. De nuevo Dani Carvajal. Carvajal dejando la pelota atrás para Varane. Varane que progresa. Sigue Varane, entrega para Valverde. De nuevo Varane. Varane en una situación poco habitual en él. Tiene que jugar de cara para Carvajal. Pero es una forma, Alberto, estaréis conmigo, es una forma también de descansar. No pierdo el balón, no tengo que correr detrás del balón. Y tengo también la posibilidad de quitarle el balón al Barcelona. Que también el Barcelona está incómodo en esa situación. Que es lo que menos le gusta y donde más sufre, efectivamente. Llega Sergio Ramos, entrega para Marcelo. Marcelo Ramos que pone a la pared. Marcelo prepara el seto, la pone Marcelo. Segundo palo, falta de Benzema sobre Jordi Alba. La falta del delantero francés. La sonrisa de Karim Benzema. Pero para mi gusto, el Madrid es capaz de combinar y llegar de un lado a otro. Llega al centro y faltan puntos de remate. Solamente hay tres puntos de remate. Yo creo que tienen que llegar con más puntos de remate, con más posibilidades de hacer daño. Estaba pensando Luis Ángel que si algo tienen en común Madrid y Barça es que ninguno de los dos en el área contraria tiene referencias claras para el remate. Más son equipos que aparecen los futbolistas desde atrás que no en el área y grandes rematadores. Totalmente de acuerdo. Y el Barça, cuidado aquí. Messi para Griezmann. Griezmann la devolvía para Messi. Despeja Rafa Varane. Tengo una sensación desde hace ya varios partidos. Valrobo. ¡Uy! Alba que tiene una amarilla. Nada. Dice el árbitro que no hay ni falta. Dice Mateo que no hay ni falta. Valverde se enfrenta con Jordi Alba. Juega Artur para Frenkie de Jong. Ahora me comentáis esto. Pero sigue con la pelota el Barça. Sergio Busquets. Busquets con la pelota el Bernabéu. Que se enfada con Mateo Laoz. Habrá que ver luego una imagen para saber. Primero uno si era falta. Dos en el caso de serlo. ¿Qué habría que indicar ahí? Mientras conduce Gerard Piqué. Semedo que progresa. Semedo vaya carrera. Semedo le la pone atrás. Marcelo despeja a Isco. Que intenta evitar el córner. Y creo que lo ha conseguido. Entrega Isco para Valverde. Valverde cede para Isco. Isco recortando ante Alba. Isco frente a Artur. La deja para Carvajal. Carvajal está encerrado en la banda. Bueno, el tangonazo para iniciar con Isco. Voy a esperar a la repetición para preguntaros. Para daros más herramientas. Sí, sí. Juega con fuego. Ahora la comentaremos de que la veamos. Pero juega con fuego Jordi Alba. Teniendo a Valverde por aquí en este perfil. Luis. Un hombre muy rápido. Con capacidad de desborde enorme. Ya está condicionado hace tiempo Jordi. Va al Madrid. Va Vinicius. Entra el área. Vinicius entra. Benzema no puede llegar de nuevo. Vinicius. Vinicius que tiene una segunda oportunidad. Vinicius dentro del área. Vinicius en la línea de fondo. Saca bien atrás para Marcelo. Marcelo la va a poner tres en el área. No, espera Marcelo. Tarda. Va a la línea de fondo. Ahora sí la pone. Benzema la roza. Va a llegar el balón para Valverde. Dani Carvajal no ha terminado la acción de ataque del Madrid. El centro de Dani Carvajal. La busca Benzema. La toca de cabeza. Pero un tití se va a hacer con el esférico para volver a iniciar el juego para el Barça. Abierto en la izquierda Antoine Griezmann. Buen balón. Buenísimo balón de Griezmann por dentro para Artur. Artur en la progresión con Kroos. Kroos que abandona a Artur. Artur que dispara a Courtois que acaba de salvar. El 0 a 1. ¿Cómo superó Artur? En la carrera Toni Kroos que acabó dimitiendo del 1 contra 1 con Artur. Y la gran ocasión del partido la acaba de tener el FC Barcelona. La situación de Kroos es increíble que le dejen la carrera. Que pierda la carrera. Pero Ramos tiene que cerrarse más. Porque al final te están atacando de aquel costado. Para mí Ramos tiene una equivocación importante. ¿Qué veis aquí? En todas formas, yo creo que en esta acción, ahora visto la repetición, me parece que no hay nada. Y a mí me parece que expulsar a un jugador por eso me parecería excesivo. Hombro con hombro. Tengo la sensación. Es una carrera de hombro con hombro. También te digo que en el inicio, cuando la vi la primera vez, pensaba de otra manera. Decir en la jugada anterior, Luis, que me creo que Toni Kroos no se espera que Artur le mida la carrera. Me parece que cree que va a recortar hacia adentro. Porque es increíble que no haya seguido la trayectoria de la carrera. Saque de esquina para el fútbol. El club Barcelona la va a poner. Leó Messi. Messi en el primer palo. Despeja Karim Benzema, como se echaba encima el Bernabéu de Messi, que se ataba la bota ahí en la esquina. Balón para Semedo. Y Semedo, que cede para Ter Stegen. Hemos visto hace un minuto la gran ocasión de momento del Clásico. A veces, Alberto, los entrenadores toman decisiones que la gente no las acaba de entender. Que jugar a Kroos el otro día, que no jugar a Kroos el otro día, pues puede tener en cuenta que igual a lo mejor Kroos no está en el mejor momento físico. Y a lo mejor en esta carrera se ha notado, porque además, Artur no es un jugador más rápido que él, pero le ha ganado en esa carrera. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Me ha resultado sorprendente. Facilidad con la que se ha plantado delante del portero. Y yo creo que el propio Sergio Ramos, que es un hombre inteligentísimo tácticamente, tampoco se espera que ocurra. Y quizás reacciona tarde para poder llegar a ese cruce realmente que tú demandabas, ¿no, Luis? Con Tití, con Artur, últimos 10 minutos de la primera parte, Artur para Semedo. Semedo para Leo Messi, abierto en la banda derecha, entrega Messi para Gerard Piqué. Sigue con la pelota el Barça en los últimos minutos, haciéndose bastante dominador el equipo de Setién. Un Tití, un Tití, la filtra, la deja pasar Griezmann para Arturo Vidal. Arturo Vidal, apertura para Leo Messi. Entrando en la posición de extremo derecho, Leo Messi va hacia adentro. Messi que pone el centro, despeja Rafa Varane. Arturo Vidal, perdón, es el que buscaba ese balón de Leo Messi. Le acaba perdiendo Raisco. Decir, Luis Alberto, que el Barça, si no quiere ser previsible, necesita ese tipo de acciones. Necesita que la gente de segunda línea aparezca. Porque tiene un problema importante a la hora de tener, como tú decías, antes, Alberto, presencia en área rival. Para eso tiene que buscar, como decimos, soluciones a la carencia. Y en ese aspecto, esa ruptura de Artur es muy buena, como puede ser la llegada de Arturo Vidal o alguna otra. Porque efectivamente no tiene un perfil Luis Suárez ahora mismo arriba. Oiga Leo Messi de espaldas, Messi con Ramos. Messi que se la quiere hacer a Ramos, que le pone el cuerpo. Llega Arturo Vidal. Antoine Griezmann va a aparecer Jordi Alba. Tira Griezmann, pega en Carvajal. De nuevo Antoine Griezmann. Se la quita Carvajal. Carsemiro que quiere iniciar la contra del Real Madrid. Balón para Isco. A correr, a correr, a correr. Vinicius. A correr delante de Gerard Piqué. Vinicius. Le aguanta, le temporiza a Piqué. Espera que llegue más gente. Tira Vinicius. Bloca Ter Stegen. Te la explicas tú, Álvaro. Te la explico yo. Qué bien Piqué. Cómo ha temporizado. Cómo ha esperado a que venían los compañeros. Y a partir de ahí ya se ha parado porque sabía que venían las ayudas. Bueno, un gran defensa experimentado y que ha sabido en todo momento que hacer. Inteligencia táctica. Otro cualquiera igual. Se pone nervioso. Le quiere apretar porque cree que lo va a desbordar. Que es lo lógico. Pero él espera que lleguen sus compañeros. Ataca el Barça. Lo hace por medio de Semedo. Semedo para Arturo Vidal. Arturo Vidal abierto en la banda derecha. Juega de nuevo con Semedo. Recibe Gerard Piqué. Piqué para Artur Melo. Esto es muy de Setién. Este ritmo que parece que no va a ningún sitio. Y buscando es desgastar en lo anímico. Y que aparezca una grieta. Pero sí que es verdad, Ángel. Que yo creo que necesita en los tres cuartos de campo hacia adelante. De vez en cuando cambiar un ritmo. Tirar un desmarque. Porque es que no ha chutado a portería. Creo que lo de Messi. Ojo a la verdad. Busque para Messi. La tiene Messi, 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 Messi. Courtois le saca la pelota a Lionel Messi. Después de un pase maravilloso de Sergio Busquets. Rompiendo dos líneas. Messi delante del Belga. Le gana el portero del Real Madrid. Evita el 0-1 para el Barça. Así antes hablamos. Sí, Luis. Así antes hablamos. Luis, el objeto del ataque posicional a ese ritmo. Es precisamente esperar que aparezca una solución de este tipo. No puedes estar jugando todo el partido a un ritmo al pie. Sí, claro. Efectivamente. Entonces, ¿cómo lo haces? No siempre. Tienes que intentar cambiar lo que son las soluciones para efectivamente ser poco detectable y no ser previsible. Ese es el objetivo un poco. Progresa balambalón de Casemiro para Benzema. La apertura de Benzema para Marcelo que rompe. Marcelo dentro del área. Marcelo la juega con Isco. Sale a su encuentro Arturo Vidal. Le hace ese recorte hacia la izquierda. Continúa Isco. Cede para Marcelo. Marcelo dejando la pelota atrás para Kroos. Casemiro. Sale. Sergio Busquets envía Casemiro para Carvajal. Casi la primera vez que le vemos en ataque a Dani. Carvajal se equivoca en el pase. La regaló para Sergio Busquets. Que pone el cuerpo por delante. Que tiene a Valverde detrás de él. Que le hace falta al uruguayo. Y la pita Mateo Laoz. Falta para el FC Barcelona. Y de momento Courtois. Ya ha aparecido dos veces para salvar al Madrid. Primero ante Artur. Después ante Leo Messi. Contabilizamos también la de Griezmann que se fue arriba. Que era una ocasión muy clara. Decir de Griezmann que las últimas siete temporadas le ha hecho gol al Real Madrid. Entonces vamos a ver si hoy es capaz. Porque el partido de ida no marcó. Si hoy es capaz de hacerlo sería a su octavo año. No obstante el Barça ha tenido yo creo que dos o tres soluciones importantes como para ponerse delante que el marcador. Juega Gerard Piqué. Piqué se incorpora a Semedo. Semedo que tiene espacio. Sale Sergio Ramos al corte. Se va Semedo. Se va Semedo. La espera a Griezmann. Atrás Arturo Vidal. Arturo Vidal. Carvajal. Llega Frenkie de Jong. Frenkie de Jong para Leo Messi. No consigue llegar. Se la lleva Carvajal. Qué potencia física de Semedo. Cómo se llevó por delante a Sergio Ramos. Prueba de los defensores, ¿no? Cuando tienen que defender en zonas amplias. Salen fuera de su sitio. Cuidado. Atención a Vinicius. Vinicius que rompe el espacio. Vinicius que va a entrar en el área. La espera a Benzema. Vinicius atrás para Isco. Se la vio Jordi Alba. Llega Toni Kroos y corta Busquets. Empieza a abrirse un poquito el partido. Antoine Griezmann. Pero el Barça no quiere. El Barça no quiere y espera. Sí. El partido está precioso ahora. El partido está muy bonito en el momento en el que ya aparece el cansancio. Aparecen los espacios y aparecen los tipos de cosas. O sea, hay una cosa que puede parecer una osadía comentar, no en contra de Messi ni muchísimo menos, y es el gran condicionante que tienen todos sus compañeros de constantemente tener que darle el balón. Aquí la pierde de John cuando tiene un golpeo desde el borde del área, que es el primer mecanismo defensivo que tiene que tener tu equipo. Finaliza la acción, no te ataca el Real Madrid, pero constantemente le buscan. Cosa que por otro lado es lógica. Pero es demasiado condicionante, me parece. Pero es entendible, porque al final es el que te desatasca, te saca de los problemas. Sí, sí, pero bueno, pero siempre, quizás no. ¿Entiendes? Lo hemos visto antes con Griezmann. Y ahora hemos visto ahora a Vinicius ante una exigencia máxima a nivel defensivo. No lo sé, pero otra vez una equivocación a la hora de gestionar el ataque en un 3-3 clarísimo. Oigan, el sonse medio 41 de la primera parte. Ocasiones para el Barça. Para el Real Madrid, acciones que parecen acabar en ocasiones y que no está terminando el equipo de Zinedine Zidane. Un titín. Bueno, es que Vinicius, Alberto, cuando arranca y cuando desborda en su propio campo, es un jugador que vale lo que costó. A medida que se acerca al área, parece como que pierde valor, porque le falta ese plus. Si tuviera ese plus, pues seguramente valdría el doble de lo que costó. Esa es la realidad, porque es un hombre que ahí tiene ese debe. Es joven, lo puede aprender. Juega Leo Messi, Messi la pared con Busquets, juega Nelson Semedo. Semedo para Arturo Vidal. Arturo Vidal está solo en la izquierda y recibe Jordi Alba. Controla el del Hospitalet. La juega de nuevo con Arturo Vidal. Está encima Isco, se la da Arturo a Frenkie de Jong. Y este a Samuel Untidi. Busquets retoma al Barça el partido bajo llave. Busquets para Messi. Messi escorado en la parte derecha. Messi atrayendo a Toni Kroos, haciéndole llegar y jugando con Semedo. Arturo se agrupa a todo el mundo sobre la frontal del área. Arturo para Semedo. Para, ¿qué digo Semedo? Para Untiti. Untiti cede para Sergio Busquets. Por dentro Arturo. Arturo parece que no hay sitio, pero sigue tocando el Barça. Arturo se va de Casemiro. Entrega para Messi. Messi para Arturo Vidal. De nuevo Leo Messi. Messi recortando por dentro. Messi para Frenkie de Jong. Messi que no puede progresar. Isco que roba. Y que cede la pelota para Courtois. Messi quejándose de una acción en la frontal. Pidiendo falta en la continuidad de la pared. Y ahora consigue salir bien Carvajal. Y Varane abriendo una buena pelota para Marcelo. Con el pecho para Isco. Entrando desde el perfil izquierdo el Madrid. Isco para Marcelo. Marcelo que cae ante Arturo Vidal. Falta a favor del Real Madrid. Y seguramente Luis debo aprovechar el balón parado. Donde es un equipo creo que superior al Barça. Sí. Y sobre todo lo que tiene que intentar es poder robar un poquito más alto. Este es el desmarque, ¿no? El desmarque de ruptura. Más que ruptura. Luis, perdóname que te... Sí, sí. Que Marcelo está dos metros por detrás y habilita a Leo Messi. Al final es una acción que Leo no suele fallar. Y al final hablamos de... Esa es la carencia de Marcelo. Eso es. ¿Por qué penaliza al Madrid Marcelo defensivamente? Bueno, por este tipo de acciones. Ahí va la falta. El balón, segundo palo. Despeja Sergui Busquets. Carvajal, la toca de cabeza. Va a intentar recibir Karim Benzema. Benzema dejando para Valverde. Casemiro abriendo hacia Varane. Va a intentar llegar. Claro que llega el francés. Prepara el centro Varane. La pone Varane, segundo palo. Varane no es Pichel. Lo suyo son otras cosas. Saque de puerta para el Barça. El Madrid cuando tiene que hacer un ataque posicional se nota que no está a gusto. Se nota que no quiere... Está mejor, está más cómodo si puede transitar rápido. Y eso es lo que está intentando evitar el Barcelona. El Barcelona también enseguida, si hay una pérdida o no finaliza la jugada, se vienen rápido muchos jugadores por detrás del balón. Deja Gerard Piqué para Ter Stegen. Presiona alto de nuevo el Real Madrid. Semedo para Artur. Sale Casemiro a su encuentro. Mete el pie. Se quedan los dos en el sueldo. Tanto Casemiro como Artur. Isco ahora mete el pie sobre Busquets. Para el partido Mateo Laoz. Porque Artur ya se levantó, pero Casemiro no. Casemiro está en el suelo. Es raro que se queje este. Sí. Después del contacto, Casemiro con Artur. Y está como sin aire, Casemiro. Ahí en esa jugada con su compatriota, con Artur Melo. Partido parado. Se levanta ya Carlos Enrique Casemiro. Llegaremos al 45 de la primera parte. Veremos si añade algo Mateo. Fíjate en el mapa de acción de Vinicius. Los esfuerzos que tiene que hacer enormes cada vez que coge el balón. O sea, es muy difícil llegar al área final después de recorrer 40, 50, 60 metros. Y tener la suficiente claridad como para poder hacerlo. Pero es que claro, el Madrid... Se tiene que replegar. Se tiene que replegar. Se obliga a replegarse, correcto. Efectivamente, tiene que correr mucho y... De ahí se va un tití. Poderío también del central del Barça. Termina. Termina la primera parte. No añade nada Mateo Laoz. Se abraza Carvajal y Alba. Se sella la paz entre los internacionales. Llegamos al descanso. De momento, sin goles. Las mejores ocasiones para el Barça. Pero esto sigue en tablas. Sí, partido muy interesante. El Barcelona lo tiene muy bien estudiado. No quiere que el Madrid pueda correr. Se le ha escapado dos o tres veces. La gestión, sobre todo por parte de Vinicius. Porque cuando pueden correr, lo que buscan es a Vinicius el espacio. Y cuando tiene que atacar posicionalmente el Madrid, la verdad que no está cómodo y no está a gusto. A mí me parece que el Barça tiene el partido más cerca de lo que él quiere. Esa es la realidad. Y traducido en ocasiones claras de gol. De momento, lo mejor que puede decir Madrid es que quizás no lleva el marcador en contra. Pero yo siempre contaría con el Madrid en todo y cada uno de los partidos que juegue. Porque es un equipo netamente competitivo. Y con muy buenos jugadores sobre el terreno de juego. Por lo que, segundo tiempo interesante nos espera. Y tanto, y tanto. Nos quedan 45 minutos de alta tensión en el Bernabéu al descanso. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona 0. Estamos en el descanso. Y disfrutando de este precioso plano. Desde la vista del helicóptero. Este plano cenital. Sobre el estadio Santiago Bernabéu con Madrid iluminada. La verdad que es una maravilla este plano espectacular. Que rodea al gran estadio Madrid. Y está el estadio Santiago Bernabéu. Donde estamos viendo a dos grandísimos equipos. Es verdad que en un momento de dudas esta temporada de los dos. Pero siempre con aspiraciones, con grandes jugadores en el campo. Y de momento con igualdad en el marcador. Y todo está ahí al filo, en el alambre. No llegan en su mejor momento. Y yo creo que se ha visto que no llegan en su mejor momento. Quizás las mejores ocasiones para el Barcelona. Y ahora, pensando un poco lo que puede pasar en esta segunda parte. Creo que el Madrid tiene que dar definitivamente un paso adelante. Porque está por detrás en la clasificación. Porque tiene que arriesgar. Y sobre todo porque juega de local. Y oye, la gente tiene que animarse. Y tiene que intentar, sobre todo de inicio, apretarle al Barcelona. A partir de ahí. Y a ver cómo lo gestiona el Barça. Yo he visto un Barça más reconocible en cuanto a lo que quiere su entrenador. Y en cuanto a lo que pretende. Tener el balón. Activarse tras la pérdida. Instalarse en campo rival. Tener paciencia hasta que aparezcan soluciones. Al Madrid no le vas a generar siete, ocho ocasiones de gol claras por tiempo. Le ha generado las suficientes como para poder ponerse por delante. Y hemos visto en Madrid que la mayor parte del tiempo ha tenido que correr detrás del balón. Y cuando lo ha tenido, normalmente ha sido teniendo que recorrer muchos metros para llegar a portería rival. Y en este contexto de partido, quizás tenemos que pensar, Alberto Luis, si en esa definición final o en esos metros finales, Bale no sería un hombre quizás con más claridad a lo mejor de lo que pueda tener Vinicius. Para mí Bale está muerto en el Madrid. Y además el otro día lo vimos. Lo estamos viendo que últimamente sale. Pero sabe que no tiene la confianza necesaria de su entrenador. Con lo que al final no puede jugar un partido de este nivel porque no está al 100%. Para mí es mi pensamiento. Yo estoy de acuerdo, Luis. Frase dura, ¿eh, Luis? No, pero es que es así. No, no, que es verdad. Es que es así. Está saliendo de máximo nivel. A mí me preguntaron... Pero ojo, puede salir 20 minutos, media hora hoy y igual a ver. Sí, no, no. A mí me preguntaron ayer, creo que fue, y yo me aposté porque Vinicius iba a estar. O sea, yo dije que Vinicius iba a estar y di un argumento parecido al de Luis en cuanto a que son muchas oportunidades y no las aprovechamos. No se lo ha ganado. Pero llegado ese punto en cuanto a esa claridad, los metros finales, es que a Vinicius le cuesta muchísimo encontrar a un compañero los metros finales. No sé si por qué viene recorriendo 40 o 50 metros o por qué, pero al Madrid le hace falta un poquito de colmillo, ¿no? En el área, y más puntos de remate, más gente que pueden aparecer, porque da la sensación de que llega, que parece que mastica, en lo posicional le cuesta muchísimo y la sensación ha tenido en peligro cuando ha podido correr las dos o tres veces que en transición ha podido correr, pero que luego no han transitado bien y no han terminado bien la jugada. Si tú te mueves en ese contexto de partido, Luis, no tienes un ataque posicional en el cual tenga gente que puedan aparecer rápidamente, por cercanía, por posición, en los metros finales, cuando aparece, o sea, cuando tienes una ruptura o una transición, tiene que aparecer gente constantemente de segundanía, porque es la única opción que tienes para llegar. Bueno, están volviendo los equipos al terreno de juego, los futbolistas del Real Madrid y del FC Barcelona para arrancar la segunda parte, sin cambios parece ninguno de los dos equipos, por lo tanto, los mismos que empezaron, aquí vemos Ansu Fati, que sin duda es una de las posibilidades de cambio en el FC Barcelona, igual que hemos hablado de Gareth Bale en el Real Madrid y varios más, por supuesto, pero de momento no me ven ficha, ni Zidane, ni Zidane, arranca de la segunda parte en el Bernabéu, con pelota para el Barça, tiene el balón Arturo Vidal, que la deja para Nelson Semedo, entregando precisamente para el chileno, Arturo Vidal en la banda, jugando de nuevo con Semedo y entregando para Samuel Utiti, primera posesión para el equipo Braugrana, conduce Samuel Utiti, entra en campo del Real Madrid, juega con Antoine Griezmann, el pase se le queda corto, la recupera Dani Carvajal, el último toque es demasiado largo y se lleva por delante a Samuel Utiti, falta de Dani Carvajal, ¿y quién está ahí? El bicho, Cristiano Ronaldo, viendo el partido del portugués y yo no sé si provocando la añoranza del Bernabéu, a lo mejor la suya también. No lo sabes, no, provocando la añoranza, porque me parece que este equipo, si necesita una cosa, es una cosa muy concreta, que es un goleador, un finalizador, que es lo que le está pasando estos dos últimos años. Totalmente de acuerdo. Para Ter Stegen, Ter Stegen enviando con la pierna izquierda esa pelota larga, buscando a Frenkie de Jong, cabecea Rafa Barat, llega Leo Messi, Messi se quería ir de Isco Larcón, la tiene el capitán del FC Barcelona, deja para Sergio Busquets. Ahí está el 5, el de Badia entregando para Samuel Utiti, Frenkie de Jong, nuevamente Busquets. Juegan con Utiti, ahí lo vemos, lleno en el estadio Santiago Bernabéu, casi 80.000 personas viendo el clásico, esos son los que están en el campo, en la tele no digo cuántos, balón a la espalda de Toni Kroos, Isco la quería recuperar de nuevo, vuelve el balón para Utiti, Griezmann recibe, deja el francés para Frenkie de Jong, entrega este para Gerard Piqué, Sergio Busquets de espaldas, Busquets se encuentra Arturo Vidal, este de nuevo a Sergio Busquets, Semedo. Lo mejor que puedes hacer para intentar bloquear el arreón primero del equipo que juega de local, en este caso el Madrid, es tener el balón con posesiones largas. Llega Messi, Messi se va de Valverde, Messi en la frontal, Messi, el golpeo da en Valverde, Jordi Alba va a centrar, córner para el FC Barcelona. Con la paciencia con el balón, al final le está dando resultado al Barça como para por lo menos instalarse con cierto peligro en área rival y fundamentalmente intentar finalizar como ha procurado aquí Leo ahora. Ha iniciado el Barça yo creo que como acabó un poco el primer tiempo teniendo el mando del partido sobre todo con el balón. Saque de esquina para los de Quique Setién, Leo Messi que la va a poner en movimiento, cinco hombres en el área, Messi que va a golpearla, pone Leo Messi, punto de penalti, Piqué toca de cabeza y el árbitro indica falta en ataque de Samuel Untiti sobre Casemiro. Mientras tanto se entretiene hablando con sus asistentes, con sus ayudantes, ahí vemos la falta de Untiti sobre Carlos Enrique Casemiro. Inicia juego el Real Madrid, lo hace por medio de Dani Carvajal, entrega para Fede Valverde, el control del uruguayo, Valverde que se quiere marchar, le saca la pelota a Sergio Busquets, Jordi Alba con Messi, Messi delante de Casemiro, falta del brasileño, falta peligrosa a favor del Barça. Propone salida de balón Luis desde atrás el Real Madrid asumiendo riesgos importantes y no es algo que hayamos visto, bueno, en demasía, ¿no? Sí, es lo que hablamos, en esa situación yo no tengo la sensación de que esté confiado totalmente en ese juego y sobre todo porque ahora está en un momento de la temporada que no está en el mejor momento. Pero porque también si juega directo tampoco quizás tenga una referencia como para bajarle para... Bueno, ahí va el Barça, habla Leo Messi con Jordi Alba, ha empezado la segunda parte atacando también el Barça al Madrid que de momento no puede salir de su campo, de su mitad de cancha. Primeros minutos, Jordi Alba cortó para Messi, Messi fijando, sacando el centro, lo despeja Casemiro, el balón lo va a perseguir Isco pero va a llegar antes Frenkie de Jong. De todas maneras, en este contexto, el partido del otro día, el momento que estaba mejor el Manchester y fue el inicio de la segunda parte, fue un momento que en un error en la salida del balón, en algo parecido que es lo que busca el Barcelona, se encontró con ese gol, luego lo gestionó mal por lo que sea y sabemos que el Madrid en cualquier momento que haya una equivocación en el inicio y una transición rápida el Madrid, se puede encontrar con un gol. Hombre, es que es lo peor que puedes pensar, teniendo al Madrid enfrente es que lo tienes superado y que no te va a hacer daño, el Madrid hay que contar con él siempre. Semedo envía para Leo Messi, viene muy atrás a recibir el argentino, Messi abriendo para Frenkie de Jong, Jong con Jordi Alba, aguanta Jordi Alba la mente por dentro, buena pelota para Griedman, controla de espaldas en la frontal del área C del francés para Frenkie de Jong, nuevamente jugando con Busquets, Busquets para Piqué, se juega solo en el campo del Madrid en este arranque de segunda parte, Samuel Utiti, Utiti adelante para Frenkie de Jong, la deja de cara para Utiti, se oye algunos Oletes, seguidores obviamente del Barça, Frenkie de Jong, de Jong con Casemiro cerca de él, Frenkie de Jong envía para Messi, Messi que acelera ante Toni Kroos, entrega Leo Messi para Semedo, Semedo atrayendo a Vinicius, sigue Semedo, juega para Artur, Artur protege delante de Toni Kroos, a punto de robar cede para Semedo, Semedo es más rápido que Benzema y puede llegar esa pelota y volver a iniciar con Gerard Piqué. Está bien que el Madrid sea capaz de defender, de replegarse, de esperar, el problema que tiene es que tiene que salir hacia adelante porque al final tiene, si roba el balón se va a encontrar con 70, 80 metros para atacar y eso es muy complicado, esto sí, ahora sí que se han metido en campo contrario, en lo va a presionar. El objeto de darle el balón al Barça en campo rival no es el de que dejar que reciba como le está haciendo en los metros finales que tienen 2, 3 metros y están pudiendo tocar, ahí necesita ser efectivamente más contundente la presión, mucho más activo, demasiado pasivo y vemos como simplemente se mueven pero no hacen por robar la pelota. Semedo Frenkie de Jong, la deja pasar, corta Casemiro, la pelota le llega a Vinicius y ahora es donde tiene que iniciar el juego el Real Madrid desde muy atrás, Vinicius con Marcelo, el taconazo pega en Leo Messi, balón de banda para el Real Madrid en la divisoria de ambos campos. Marcelo que busca algún receptor, se ofrecía Karim Benzema pero prefiere jugar atrás, Marcelo para Sergio Ramos, entrega el capitán del Madrid para Casemiro, nuevamente Ramos, Kroos, Toni Kroos muy encerrado, a ver cómo sale de aquí el alemán, Kroos con Arturo Vidal muy encima, va a tener que jugar con Thibaut Courtois, el portero belga que abre la pelota a la derecha para Carvajal, insiste por ese lado derecho con Valverde, buen toque para Isco, Isco de espaldas cae, dice el árbitro que no pasa nada, se la lleva Artur, Artur entrega para Arturo Vidal, Vidal entre tres, Vidal muy difícil, la perdió, recupera Toni Kroos, balón para Karim Benzema, ahí está, nueve del Madrid, arranca Benzema, Benzema para Vinicius, nuevamente encarando a Semedo, Vinicius en el uno contra uno, Vinicius acelera, línea de fondo, el centro atrás, Piqué muy atento, recupera para el Barça, ahora Artur que fuerza la falta del alemán, Toni Kroos. Parece que no, pero tiene dos, tres metros Artur de salida, tiene el centro de gravedad muy bajo y es muy listo y fíjate que lo rápido y lo bien que sale, cómo mete el cuerpo. Tres metros y el giro es lo mejor que tiene, lo que no es lo que ofreció el primer tiempo, es lo que más sufre y donde dejó un poco en evidencia a Toni Kroos, pero de nuevo el Madrid tiene que robar y recorrer 50-60 metros para llegar a portería rival, muy complicado así. Juega Ter Stegge con Frenkie de Jong, el Madrid adelantado, la presión, la falta, la entrada de Casemiro, las quejas de Frenkie de Jong, el árbitro que pita la falta del brasileño que pide disculpas al ex del Ajax de Ámsterdam. Pero qué bien se coloca el Barcelona para recibir en diferentes alturas y qué bien se perfilan todos para poder darle continuidad al juego y lo difícil que es para el Madrid quitarles, Messi con Artur, hasta ahí sale Sergio Ramos, entrega Artur para Untiti, vuelve ya el capitán del Madrid, la posición lo había ocupado Casemiro, ojo porque llega hasta ahí Untiti y nadie le sale, Untiti para Jordi Alba, Alba que saca el centro, Varane despeja, nuevo la pelota para Frenkie de Jong, ahí está la pareja del título mundial de Francia, uno en cada equipo, Varane y Untiti, juega Toni Kroos, Kroos que sale para Casemiro, a ver la contra del Madrid, Vinicius tiene a su izquierda Benzema, le entrega la pelota al francés, Benzema en su perfil favorito, juega con Vinicius, Vinicius tenía delante a Gerard Piqué, no se la puede quedar el ex del Flamengo, saque de puerta para el Barça. Vinicius, carrera tras carrera, es fue rapidísimo y fuerte, pero yo creo que la energía no es ilimitada. Sí, estuvo muy pendiente Piqué, yo creo que hasta que se asustó Vinicius, estaba muy pendiente Piqué de la cobertura a Semedo y de ese posible balón. Frenkie de Jong, entrega para Untiti, presiona Karim Benzema, Untiti ahí sí puede robar Valverde, lo consigue Valverde para Benzema, Valverde entrega para Dani Carvajal, juega el corto con Casemiro, Casemiro mirando a quien darle la pelota, se la entrega a Fede Valverde, tiene por dentro a Karvajal, la devuelve para el uruguayo, este sí que está sobrado de fuerza, el de Montevideo, Casemiro para Kroos, posesión primera, posesión relativamente larga del Madrid en el segundo tiempo, Marcelo deja la pelota atrás, uy qué pérdida, Antoine Griezmann con Varane, pero ahí Varane, pero cuando hay que correr con Rafa Varane, prácticamente estás perdido. Cooperó el central del Real Madrid y ahora Casemiro que quiere salir con potencia, con fuerza, le pone el cuerpo delante a Artur, Casemiro envía la pelota para Benzema, Benzema que puede recibir en el área, Benzema tiene a Vinicius, Benzema que no puede, en el regate con Semedo, pero error en la salida, Isco para Toni Kroos, Kroos que centra, Piqué que despeja, saque de esquina para el Real Madrid, lo quiere sacar en corto, lo hace ya Kroos, Marcelo, Marcelo juega con Isco, Isco que puede armar el tiro, la pone Isco, que parado de Ter Stegen, vaya disparo que se ha sacado Isco al arcón, buscaba la escuadra, a mano cambiada, espectacular el portero del Barça, tremendo Ter Stegen. Le pide más presión y que el equipo esté más atento a esas acciones, a la pelota parada, él ha intuido perfectamente que Isco iba a buscar el palo más largo y a partir de la intuición y la calidad que tiene Ter Stegen ha sacado ese balón. Esto es una auténtica bárbaria, vamos a ver el córner. El córner lo va a sacar Toni Kroos, la pone Toni Kroos, va a Arán con Piqué, que dice el árbitro que es córner, no, sí, sí, córner, córner para el Madrid, córner de nuevo para el equipo de Cinedine Zidane. Ahora se activan para el pase corto porque antes le costó lo que le costó. Sexto saque de esquina, la va a poner Toni Kroos, primer palo despeja, Juan Gretman en la frontera, no llega Messi, va a llegar Marcelo. Marcelo delante de Leo Messi, acaba de tener el Madrid su mejor ocasión del partido, el regate de Marcelo, abandona Messi la jugada, pero Marcelo después se equivoca en la apertura Toni Kroos. Luis, decías una cosa antes muy interesante que yo creo que todos secundamos y es que el Madrid es el Madrid. Hay que estar siempre preparado porque tienen gente y soluciones que en algún momento van a pasar. Bueno, esta acción es increíble, el golpeo de Isco yo no sé si puede ir mejor colocado de lo que iba, pero es que la mano que saca Teres Tegen es descomunal. Me parece la acción del partido es preciosa a la altura de los equipos que hay en el campo. Juega Fede Valverde con Varane, esta acción, este disparo de Isco ha espoleado al Real Madrid, ha espoleado a la grada y el equipo blanco Bainsis tiene su ataque. Marcelo, mete una gran pelota para Vinicius, Vinicius y Llar, Piqué, Piqué saca pelota, Piqué saca balón, es saque de banda para el Real Madrid. Toda la noche muy atento, Piqué otra vez a la espalda, a ese balón de dentro, que yo creo que ese medo se equivoca, que tiene que estar un poco más cerrado y darle el pase por fuera. Sí, sí, totalmente, siempre hay que obligar a que jueguen por fuera. De acuerdo, mira. Marcelo, entrega para Vinicius, nuevamente Marcelo. Marcelo con Arturo Vidal, mete un buen malo para Casemiro, Casemiro que puede golpear, tira Casemiro, se le fue lejísimos a la grada de animación del Bernabéu. Y ahí vemos calentando ya a Rakitic, Ansu Fati y Martin Braithwaite. Son los tres que están calentando en el FC Barcelona. Enseguida les comentamos quién, si es que hay alguien en el Real Madrid, está también ejercitándose de cara a una posible salida en el segundo tiempo. Desde la pelota, Artur, balón para Gerard Piqué. La aparición de Braithwaite en este flanco derecho, en el sitio de Arturo Vidal, para someter a Marcelo un poquito más. Puede ser uno de los cambios a... Marcelo falta, falta Messi. Falta de Leo Messi sobre Marcelo, que se duele bastante de la rodilla. La sonrida, aquí sonríen todos. Setién, Mateu. Y esta es la jugada. El árbitro ha indicado como falta del capitán del Barça. Entrega la pelota a Isco, Vinicius vuelve a recibir Benzema. Se ofrece Benzema, Benzema de nuevo para Vinicius. Eso sí, casi todos los ataques del Madrid van por aquí, por esta banda izquierda. Vinicius juega para Toni Kroos. El alemán entrega para Casemiro, la deja correr, pero estaba atento Griezmann para recuperar. Griezmann detrás del Carvajal, Busquets. Frenkie de Jong para Artur, que calidad en la salida del Barça. Pero luego el pase de Artur es equivocado para Leo Messi. Se la lleva Marcelo. Juega con Isco, Isco de espaldas, qué bonito para Marcelo, pero se le quedó un pelín corto a Arturo Vidal, que defiende ahí hasta con la cabeza. Falta a favor del Real Madrid. Le va a explicar Mateu a Arturo Vidal por qué le ha indicado la falta. No ha sido con el pie, pero es que ha puesto el cuerpo, la mano, lo ha puesto todo. Es un jugador que le pone mucho corazón en este tipo de duelos. Fíjate que le meten el brazo. Le hace una falta con el brazo a Isco. Imagínate que es difícil. Pero sí que es verdad que es un jugador que le mete mucho ímpetu, mucho corazón en todo ese tipo de disputas. Posiblemente esté jugando, uno de los motivos y de las capacidades de él es que le esté dando la posibilidad de jugar en este partido. Vamos a llegar al cuarto de hora de la segunda parte. El Madrid creciendo en este segundo tiempo. Marcelo, el centro de Marcelo, la busca Ramos. Varane que no puede rematar. Y la pelota queda en las manos de Ter Stegen. Busquets ahí que se ha llevado un golpe en el salto con Sergio Ramos. Le pedía disculpas el capitán del Madrid y amigo de Sergio Busquets. Es que ese balón está bien tirado, teniendo en cuenta que estaba Ramos, estaba Varane en el área. Había que meter ese balón ahí. Con momentos de duda para el Barça en la salida de pelota. Recuperando el Real Madrid. Busquets ahora se anticipa Casemiro. Marcelo, la apertura. Recupera Jordi Alba. Entrega para Antoine Griezmann. Griezmann pierde el duelo con Varane. Mejores momentos al ver todo el Madrid. Ahí va Carvajal con todo. Carvajal entrega para Vinicius. Vinicius la deja pasar para Kroos. Kroos frontal del área. Kroos de nuevo insiste en la derecha. Con Valverde, Valverde para Carvajal. Carvajal en el área encima del Untiti. Carvajal saca al centro Isco. No ha entrado. No ha entrado, no lo parece. Dice Mateu Laoz que no. Pique en la línea. Después de que rozara Ter Stegen tras el cabezazo de Isco. A punto de llegar el primero para el Real Madrid. Bueno, es que si no la toca Pique, es gol. O sea, es el hombre que ha tenido las dos ocasiones más claras del Real Madrid. El disco con el remate de antes y el cabezazo este de ahora, ¿no? La sacó en la línea y se vio en la repetición que no traspasó la pelota. La portería, la línea de gol. Ter Stegen, pero ha sumado dos ocasiones consecutivas el Real Madrid que vuelve a robar. Que está crecido. Casemiro envía para Benzema. Benzema la deja para Valverde. Roba Leo Messi, entrega Jordi Alba para Frenkie de Jong. De nuevo Valverde. Pelota para Carvajal. Carvajal con el esférico. La cede para Fede Valverde. Recibe Benzema en la derecha. Benzema juega con Carvajal. Mete el pie Frenkie de Jong. Busquets intenta ganar la pugna. Pero qué agresivo está el Madrid. Casemiro que continúa. Entrega para Benzema. Benzema abre para Valverde. Valverde recorta. Kroos en la frontal. Puede armar el tiro. Tira Kroos. Arriba el disparo de Toni Kroos. Este es el arreón que se les presuponía al Madrid en la segunda parte. Le ha costado entrar en ese arreón porque le ha quitado de inicio el balón el Barcelona. Pero ahora la verdad que está empujando. Está intentando llegar por fuera. Está intentando meter centros. Y aquí ha estado muy cerca del gol. Piqué se pone nervioso. Pero te lo tranquilo que ha estado. Es un balón que si pataleas y te pone nervioso te lo puedes meter tú. Sí, sí, sí. Era justo lo que estaba pensando. Es increíble. Que la ha sacado jugando. Se la ha dado un compañero. No la ha despegado. Se la ha dado un compañero en esa situación. Decir efectivamente la gran duda era si el Barça iba a ser capaz de darle continuidad. Otro error de Ter Stegen. Roba Carvajal. Carvajal llegando a la frontal. Carvajal recorta. Carvajal que pone en centro. Benzema, 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 Benzema. Fuera Karim Benzema. Clarísima oportunidad para el Real Madrid. Lo hizo perfecto Dani Carvajal. Benzema en la zona de los goles. En el segundo palo casi área chica. Remata de volea y se le escapa el primero al Madrid. Está ahora mismo en la lona el Barça. No lo ha podido aprovechar de momento el equipo de Zidane. Fíjate que es muy complicado someter a un equipo como el Real Madrid. 90 minutos. Sabíamos que iba a tener su momento. Su momento es este. Vamos a ver si es capaz de traducirlo en ocasión generada y ocasión convertida. Pero hemos visto esa situación de Jordi Alba. Como ya está esperando el balón amplio, profundo. Y tiene que ser Arturo el que equilibre ahí. Que es un hombre que no se maneja tan bien. Ante la llegada de Benzema. Está sufriendo ahora mismo el Barça defensivamente. Juega Samuel Luntiti busca Arturo Vidal. Sergio Ramos metía el pie. Levantaba los brazos. Piqué al resto del equipo porque son los peores momentos sin duda del Barça. Sergio Busquets. Balón para Leo Messi. Messi tiene encima de él prácticamente pegado a Toni Kroos. Juega con Semedo. Semedo para Artur. Artur se ofrece por dentro. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Carrera de Jordi Alba. Frenkie de Jong entrega para Arturo Vidal. No le dieron la pelota a Jordi Alba. Recupera Casemiro. Otro robo y a correr el Madrid. Casemiro para Isco. Isco entrega para Benzema. De nuevo Isco. Isco a Vinicius. Vinicius frente a Semedo. Vinicius que va a entrar en el área. Encara Vinicius. Vinicius recorta Benzema. La dejaba para Valverde. Saca la pelota un tití. Ha quedado un jugador del Madrid en el suelo. La jugada se tiene que ver. Se tiene que revisar porque Vinicius reclama una entrada en el área. Y el árbitro Mateus dice que saquen ya. Dice que saquen ya. El último toque quizás de Vinicius. No, no sé. Ahora según la repetición. Marcelo. Entiendo que si dice eso Mateus lo habrán dicho ya desde el bar que no había nada. Claro. Porque si no parece raro que haga reanudar el partido Mateulao. Aquí la veremos. Vinicius. Yo creo que no hay nada. No hay nada. En la acción primera. En la acción primera el pisa a Semedo. En la acción primera. Continúa. Y ahí pasa el balón. Se da la jugada. Él se queja de un pisotón de Artur. Sí, de Artur. Que le rasca un poco a Artur con los tacos. Sí, sí. Le rasca un poco, sí. En esta toma final se vio esa rascada. Sí. Luego ya... Sí, en el primer regate él pisa a Semedo y en el segundo le pisan a él un poquito en el tobillo. Es cierto que... Conclusión. Para los dos no es penalti. A mí no. Yo creo que no. Saque de banda para el FC Barcelona. Semedo. Semedo para Artur. Cede para Leo Messi. Juega Leo Messi abriendo la pelota de la banda izquierda para Jordi Alba. Recibe el del hospital. Entregado por dentro para Frenkie de Jong. Frenkie de Jong se quiere marchar de isco. Entrega Frenkie de Jong. Buena pelota para Griezmann. Griezmann pisando el área contra su compatriota Rafa Varane. Sale de ella para jugar con Jordi Alba. Frenkie de Jong. Veinte minutos de la segunda parte. Llevamos clásico y medio. Un poco más sin goles. En esta temporada. Igualdad máxima entre los dos equipos. Artur. Y no será por ocasiones, Alberto. Que las hemos tenido, ¿eh? Hoy sin duda que sí. Ahí va el Tour. Artur entrega para Sergio Busquets. Se mueve Leo Messi. El pase de Busquets. Buenísimo para Messi. Messi que la baja. Messi Carvajal. Le defendió bien el de Leganés. Y sale Valverde con esa zancada tremenda. Pero corta Sergio Busquets. Busquets frontal del área. Busquets se la quita Casemiro. Lo están dando todos los dos equipos. Cada disputa. Es una batalla. Está muy bonito el partido. Muy bonito. Quizás falta algo más en las áreas. Pero en lo que es lo táctico, en las disputas, en la intensidad que hay en el juego, me parece que estamos pasándolo bien. Falta los goles, por supuesto. Sí. Entiendo que no está defraudando, ni muchísimo menos. Juega Gerard Piqué pisando el balón de entrega para Sergio Busquets. Samuel Ontiti. Y de momento nadie ha movido nada. Los entrenadores no han apostado por nuevas piezas. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong entrega para Jordi Alba. Alba que saca el centro. Baran que no despeja. Ahora sí lo hace Marcelo. Balón que se va a perder. Saque de banda para el Barça. Pues si antes hablamos, preparado el danés Martin Breitwey para jugar su primer clásico. Sí. Declaración de intenciones evidente y clara. Ha estabilizado el partido dentro de lo que ha podido, sobre todo el primer tiempo. En este segundo no tanto. Yo creo que el jugador va a cambiar, va a ser Arturo Vidal. Posiblemente en ese sometimiento que ahora está teniendo el Madrid, la posibilidad de atacarle las espaldas. De esos desmarques de Weret Wey que no para en ese tipo de acción. Abre Casemiro buscando a Karim Benzema. Se vio, va con todo. Toca de cabeza y después se lleva un golpe de esos que duelen y mucho en el muslo. El portugués creo que se ha llevado el bocadillo para casa. Muy mítico y que duele. Ahora no sé si le dolerá. Pero esta noche o mañana de que se le enfríe Alberto seguro que se acordará. Ahí lo vamos a ver. Rodillas sobre ese muslo izquierdo. Ese choque clásico que te deja sin fuerza. Y aquí Carvajal consigue defender una acción muy delicada ante Messi. Benzema con Marcelo. Marcelo córner. Córner para el Real Madrid. Marcelo levanta la grada, levanta el fondo. Porque el Madrid necesita un gol si quiere ser líder. Lanzamiento de esquina para el equipo blanco. Lo va a efectuar desde la parte izquierda su mejor lanzador. Toni Kroos. Puede aplicarse bien el Madrid aquí porque puede hacer daño. El Barça sufre en esta faceta. Con Ramos, con Varane, con Casemiro. Tiene mucho en el juego aéreo. La pone Kroos. Segundo paro. Piqué. Poderosísimo. Carvajal la vuelve a meter a lío. Sergio Ramos. La baja Ramos. La tiene Ramos. Ter Stegen. Ter Stegen. No valía, no valía. Fuera de juego. Pero cómo se abrió de piernas el alemán. Parada de balonmano de Ter Stegen. Te lo iba a decir. Que hay una estadística por ahí que dicen que las intervenciones de Ter Stegen son más determinantes incluso que las de Messi. No sé en qué se basarán. Pero a la vista está en que interviene muchísimo. Y cada vez que interviene es decisivo. Y mira que Leo lo es. No sé, pero no me extraña que exista. Mira, mira cómo se abre ahí. Qué flexibilidad de Ter Stegen. No valía. Era fuera como muy claro de Ramos. Y se produce efectivamente el cambio, Ángel. El que se va es Arturo Vidal. Entra Martin Breitwaite. Bien, sacrifica unas cosas el Barça. En cuanto al pulmón. En cuanto a darle orden al medio campo. En cuanto a equilibrar zonas. En cuanto a aparición. A balón parado. Pero va a ganar en otras. Va a ganar en desmarque. Va a ganar en jugador incisivo. Va a ganar un jugador muy rápido. Un jugador que tiene gol. Que tiene gol y mucho. Y es una declaración de intenciones. Entiendo que decisiva de aquí que se tiende. Y decir, quiero ir a por el partido y quiero dar un golpe encima de la mesa. ¿Moverías, Luis, algo en el Madrid ahora mismo? Yo creo que está bien. Ahora es el mejor momento del Madrid. Yo creo que es el mejor momento de... Ojo, Breitwaite. Breitwaite de la carrera con Marcelo. La primera que tiene Breitwaite. Breitwaite en el área de Courtois. Salvabanan ha tardado. Diez segundos. Martin Breitwaite en quedarse solo delante del portero. Ganarle la carrera a Marcelo. Y vuelve Breitwaite. Cómo ha salido el danés. Ramos que despeja. Atrapa Courtois. Esto se llama meterse pronto en un partido. Yo te decía que ahora era el mejor momento del Madrid. Y posiblemente Zidane no está viendo el cambio. Porque está viendo que el Madrid está llegando. Está llegando por fuera. Pero quizás en ataque necesita un poquito más de claridad en los últimos metros. No sé si Bale. Estábamos comentando de Bale. No sé si Lucas Vázquez. Modric. Que te pudieran dar un poquito de juego entre líneas. Hoy está Mariano. Por centro del banquillo. No lo cayó. Bichayba Karim Benzema. Benzema cede la pelota para Isco. Isco prepara el cedro. La pone Isco buscando a Benzema. El balón va muy pasado. Llegará Vinicius Junior. Vinicius enfrentándose una y otra vez en la noche con Semedo. Benzema. Deja Vinicius para Kroos. Se ofrece Benzema. Se mueve al espacio. Vinicius. Qué buen empase de Kroos. Vinicius. Vinicius que puede golpear. ¡Gol! 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 ¡Gol del Madrid! ¡Gol! ¡Vinicius! ¡Gol! 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 Con la bota de Gerard Piqué. Con la ayuda involuntaria del central del Barça. ¡El pase de Kroos es una maravilla! Vinicius que se mete en el bolsillo al Bernabéu. Se señala de escudo. Y pone líder al Madrid en el Bernabéu. Real Madrid. Vinicius 1. Barça 0. Se abrió el clásico en el Santiago Bernabéu. Tengo que comentar, Alberto, esa persecución de Semedo es errónea. Y después también el hecho de Breitway tener que coger ese segundo aire que viene de hacer tres esfuerzos nada más salir. Y cuesta muchísimo recuperarte para poder hacer el siguiente. Eso te cuesta algún tiempo. Y aquí hemos visto cómo le rompe Vinicius a la espalda. Y Piqué hace algo entendiendo que con todo lo que ha ocurrido y con la historia, con el histórico de Vinicius, se ha equivocado. Que es darle excesiva claridad para poder definir. Es cierto que golpea, le toca a Piqué y se mete. Bueno, este es un deporte en el que realmente no sabemos muchas veces quién lo ha acertado y quién no lo es. Tanto matiz, tantos variables. Fíjate, ese golpeo le toca a Piqué y se acaba metiendo. Bueno, es lo grande que tiene. Para mí el error, lo táctico, es la salida de Semedo que no tiene que salir de ninguna forma. Porque al final, a partir de ahí, Greyweight ya se queda mal parado, se queda demasiado abierto. Además, que Kroos estaba pensando el balón, le estaba mandando a Vinicius a que tirara el desmarque de ruptura. Y Semedo no sé dónde va. Es decir, se equivoca. Se equivoca total. Explota el estadio Santiago Bernabéu. El gol que estaba buscando el Real Madrid. El gol que venía mereciendo en los últimos minutos del partido. Lo ha encontrado. Gracias a este futbolista. Es verdad que con la ayuda de Piqué. Si no la toca Piqué, eso entra. No lo sabemos. Ciencia ficción. Pelota para Kroos. Entrega Kroos para Marcelo. Marcelo juega con Vinicius. Veremos la respuesta del Barça, que necesita igualar. Si quiere salir líder del estadio Santiago Bernabéu. Porque no solo es la derrota. Es que pierde el gol, a verás. Balón para Isco. Isco con Benzema. Corta Semedo que entrega para Sergio Busquets. Casemiro rápido en la salida para intentar cortar el giro del de Badía. Entrega para Leo Messi. Buen pase buenísimo de Messi para Breitwaite. Ataca el Barça. Breitwaite la deja de nuevo con Leo Messi. Buscando el Barça. A su guía, a su faro. Artur. Leo Messi entrega para Breitwaite. 28, segunda parte. Sergio Busquets. Abre para Jordi Alba. Recibe en la esquina del área. Jordi Alba juega con Frenkie de Jong. Agrupado ya el Madrid en defensa. Frenkie de Jong la filtra para Antoine Griezmann. Griezmann con el Baran. Pelota para Jordi Alba. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong conduce. Juega con Leo Messi. Gerard Piqué que se asoma al ataque. Piqué para Artur. Artur Vinicius presionándole. Caída de Artur. Se la acaba llevando Artur Melo. Juega para Busquets. Primer toque para Leo Messi. Messi que recorta ante Casemiro. Que dice la retronada. Contragolpe del Madrid. Carvajal. La carrera del Deleganes. Se frena Dani Carvajal. Entrega para Vinicius. Peligro. Peligro. Y va Vinicius. Vinicius con pique. Llega Kroos. Kroos dentro del área. Kroos centra. Un titi despeja la entrega a Isco. El balón para Valverde. Y se la lleva Frenkie de Jong. ¿Y cómo está el partido? Qué barbaridad. Qué maravilla. El partido lo ha desatascado. Va a acertar. Cuidado. Ojo al Barça. Leo Messi solo. Messi tiene el empate. Messi con Marcelo. 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 ¿Cómo lo celebra? La acción defensiva que más ha celebrado en su carrera. Marcelo. Le saca la pelota a Messi. Cuando se quedaba solo el argentino. ¿Quién decía que Marcelo no defiende? Y sí que parecía que en la vigilancia estaba demasiado alejado. Pero luego en la carrera se la ha ganado. Se la ha ganado. Es raro. Sí, sí, sí. Sergio Busquets. ¿Quién hubiera apostado que esa carrera la ha ganado Marcelo? Que me lo digan. Corta Varane. Varane. El partido se rompe. El partido se rompe. Entrega Varane para Vinicius. Vinicius ante Semedo. Vinicius contra dos. Se frena Vinicius. La juega con Toni Kroos. Kroos para Isco. Isco frontal del área. Abriendo para Karim Benzema. Y el Madrid que sigue sin hacer cambios. Pero ahora no lo necesita. Casemiro que puede poner el centro. Aguanta Casemiro. La deja para Benzema. Benzema con Isco. La pare con Benzema. Benzema en el área. Saque de esquina para el Real Madrid. Deja tocado ese gol al Barça efectivamente. Hasta el punto en el que hace que Marcelo saque una marcha más en esa carrera con Leo Messi. Que generalmente se la tiene que ganar. Pero fíjate que bien está. Que atento como toca el balón. Al final tenemos que decir que el fútbol muchas veces hace cierta justicia. En el sentido en el que yo creo que el hombre más desequilibrante y más decisivo que ha tenido el Madrid es el que ha hecho el gol al final. Que es Vinicius. Atención a Kroos que la saca en corto para Carvajal. En el centro Carvajal. Ramos. A punto de rematar. De hecho yo creo que la llega a tocar pero le sale hacia atrás. Y el que la tiene es Artur. Menudos 15 minutos no se esperan de final de partido. Gerard Piqué que va al ataque. Piqué con Carvajal. Piqué como si fuera un extremo. Piqué los pájaros se tiran a las escopetas. Piqué. Carvajal le aguanta. Piqué. Que bien lo ha hecho para Braithwaite. Braithwaite en el área. Braithwaite acelerante. Casemiro se va. Se va Braithwaite de balón a las manos de Courtois. Cómo está el partido bonito. Ahora ya son transiciones. Hay un despropósito sobre todo en defensa. Porque ahora está todo muy abierto. Que es lo que no quiere el Barcelona. Pero se le ha puesto el contexto del partido así. Ahora el que sufre mucho es el Barcelona. Porque al final jugadores como Busquets, Artur o De Jong. No quiere que aquello se descoloque. Pero ahora mismo el partido está en el contexto donde quería el Madrid. Y que puede pasar cualquier cosa. Efectivamente no le interesa. Pero refiere un ataque más posicional. Un juego más posicional. Y a Dani Carvajal. Pelota para Vinicius. Vinicius que vuelve otra vez a buscar a Semedo. Vinicius en el área. Le mete el pie a Semedo nuevamente. Vinicius deja para Toni Kroos. Le saldrá bien o mal. Pero es que te encara siempre. Una y otra y otra y otra Vinicius. Hasta cierto punto a mí me congratula. Porque el chaval lo intenta muchísimo. Y está siempre buscando uno contra uno. No tiene fortuna. Siempre se le achaca que en los metros finales. Bueno, con un poco de fortuna. Pero ha hecho el gol. Y yo creo que hace cierta justicia en ese aspecto. Valverde conduce. Valverde entra en el área. Envía para Benzema. Control del francés. Se entrega a Benzema. Hay gente muy cansada. Es lo más inteligente que está haciendo el Madrid. Porque el partido se le ha puesto así. Porque no puede atacar en transición ahora. Y lo que hace es intentar dar la amplitud. Que el Barcelona tenga que correr detrás del balón. Y que al final que pase el tiempo. Y fíjate hasta dónde somete. No sé si es una... Bueno, es algo que le ha dicho... A ver de Carvajal para Benzema. Benzema dentro del área. Benzema para Carvajal. Carvajal. Centro a Vinicius. Que no puede rematar. La llega a tocar. Le caló a Benzema. No vale. Fuera de juego. Fuera de juego en el ataque del Real Madrid. Que tiene al Barça en la lona. Sí, sí. Ahora mismo es así, ¿no? Decíamos de esa posición de Breitwell. Que no sabemos si es una instrucción de Quique Setién. O directamente Marcelo. Le está sometiendo. ¿A quién eres o tú o yo? En la primera acción. Fuera de juego. Yo creo que claro, sí. Bueno, claro no. Es fuera de juego, pero por muy poquito. Por poquito, por poquito. Decir que en la primera acción sometió Breitwell a Marcelo. Salió para eso. Pero a partir de ahí todo lo demás ha sido Marcelo y Vinicius los que han hecho que sufran ese aspecto. Sebáis contra Luka Modric. Primer cambio en el Real Madrid. Posiblemente por el cansancio, por piernas frescas y por la inteligencia que supone tener a un jugador como Modric que es capaz de gestionar y de darle la pausa y el juego necesario en cada momento. Está en juego el liderato y además el gol a verás que ahora mismo todo estaría siendo para el Madrid. Se colocaría uno por encima del Barça y le ganaría en caso de un empate hipotético al final de la temporada. Por todo eso el Barça tiene que ir con todo a buscar el empate, a buscar la igualada. Fíjate lo grande de este deporte que veíamos antes a Cristiano Ronaldo en la grada. El Madrid ha pasado de depender de Cristiano Ronaldo a hoy prácticamente generar casi todo su fútbol de ataque con Vinicius. Chico de 18 años. Esa es la realidad. Y oye, no tiene por qué suponer un problema, pero es algo paradójico. Es algo paradójico. Pues ahí está, ahí está el crío. Roma Vinicius entrega a Kroos para Luka Modric y se prepara Iván Rakitic en el Barça. Aire pulmones para un equipo que está ahora muy tocado jugando el Real Madrid, por cierto. 19, no 18. 19. Esto ya es un cambio ya radical. Sí. 19 años. Un veterano. Tiene Vinicius. Rakitic y Ansufati, los dos. Sí. Los dos van a aparecer en el campo. Juega Sergio Ramos. Un poquito de aire necesita el Barça. Vinicius para Marcelo. Marcelo otra vez para Vinicius a la carrera. Y ya no puede Vinicius. Saque de puerta para el Barça. Llegarán los cambios. Este es el gol. Mira cómo le estaba marcando el propio Kroos el desmarque a Vinicius. Y Piqué entendiendo que el pase lo va a dar atrás o no se va a decidir a finalizar. Ni fíjate en la cantidad de espacio que le da para poder definir. Para mí hay dos cosas. La equivocación de Semedo y luego que Artur se lo ve mirar, se lo mira a Kroos. Le está viendo que le va a dar el pase. Tienes que ser más agresivo en esa situación. Bueno, se han cambiado los papeles de lo que ocurrió el primer tiempo. Sí, sí. Uno miró al otro en este caso y dice, mira, te la voy a devolver y ahora voy a mirarte yo a ti. Es una acción en la que ha habido un déficit táctico y actitudinal fundamentalmente también. Qué celebración de Casemiro. Ojo porque uno de los que se ha ido es Antoine Gretman. Para que entre Ansu Fati. Y el otro, pues no lo he visto. Otra vez Vinicius. Otra vez Vinicius robando la Semedo. El hombre del partido. Vinicius quiere ir de Gerard Piqué el otro que se ha ido es Artur. El hombre del partido. Sí, bueno, hombre por hombre en el centro del campo. Ya teníamos la duda de principio. Ha sido Artur el que apareció. Ahora Rakitic entra en su puesto. Y Ansu Fati para jugar en su posición. Yo creo que más natural, la que mejor se desenvuelve que es en esa banda izquierda. Para intentar ofrecer desmarque, ya sea de ruptura o en conducción hacia adentro. Algo que nos tiene acostumbrados, ¿no? Entrega Ter Stegen, se equivoca, cabecea Luka Modric. Busquets para Leo Messi. Hasta Messi ahí casi equivocándose en la salida. Ahora sí, encuentra un buen pase para Jordi Alba. Alba pisando el esférico. Entrega Alba para el propio Leo Messi. Quiere poner orden en el argentino en el medio campo. Entrega Messi para Iván Rakitic. Rakitic para Nelson Semedo. Semedo se frena. La deja de nuevo para el croata. Rakitic. Deja en corto para Gerard Piqué. Piqué que se asoma al ataque. Se ofrece Frenkie de Jong. Recibe el holandés. De Jong con la marca de Luka Modric. Se movía al espacio Jordi Alba. La pica Frenkie de Jong. Ahí no hay sitio. Cabecea Carvajal. Hace lo propio Valverde. Ansu Fati cae con Luka Modric. Falta de Luka Modric sobre Ansu Fati. Desde el suelo el croata que no está de acuerdo con Mateo Laoz. Esta es la infracción, entiende el árbitro, de Modric sobre el joven jugador del Barça. Yo creo que sí, ¿no? Parece que se desentiende un poco del balón. Pues vamos a ver. Vamos a ver el balón parado. Siempre con un lanzador como Leo Messi. Es un peligro. Acu de Gerard Piqué. Acu de Samuel Oktiti. Dos jugadores poderosos en el juego aéreo. La marca de Piqué la tiene Rafael Barán. La va a poner Leo Messi. La pone Messi. Piqué. ¡Fuera! Remate de Gerard Piqué en el primer palo muy solo. El defensa catalán se lamenta muchísimo porque era una gran posición, desde luego, para rematar mejor que lo que ha hecho. Yo creo que remata pensando que tiene a alguien cerca. Y no, porque es una acción muy rara. Gerard Piqué es un hombre ahí, solvente, en esa posición. Y se da cuenta que... Yo creo que llega antes de hora, ¿no? Yo creo que calcula mal. Y tenía que haber esperado un poquito. Y ahí posiblemente hubiera podido girar mejor el cuello. Sí. Y se le va demasiado alto. Se prepara otro cambio en el Real Madrid. La energía de Lucas Vázquez. Salta Benzema con Gerard Piqué. Un tití. Baja la pelota con el pecho. Siete para el final. Gana el Madrid. 1-0. Gol de Vinicius con la ayuda de Gerard Piqué. Luka Modric. Acelera Modric. Llega a la fronte. Le entrega para Benzema. Benzema de nuevo para Modric. Modric que puede golpear. No lo consigue Busquets que se le mete en el camino para ahí. Está Vinicius. El regalo de Vinicius ante Dereus. Saca la pelota al portero alemán. Le salva a Vinicius. Que no sé de dónde saca la energía. Bueno, tiene 19 años. La saca de ahí. Pero no para Vinicius. Que también tiene el momento para meterse al Bernabéu en el bolsillo. Iba a decirte yo, por tirar de tópico el nuevo ídolo del Bernabéu. Está demostrando muchas cosas. Sobre todo temperamento y personalidad con la edad que tiene Ángel. Así es. Totalmente de acuerdo. Lo he comentado antes. El hombre del partido sin ninguna duda. El más determinante. El que más lo ha intentado. A veces con más acierto que otras. Que otras. Pero esa perseverancia le ha dado premio. Y sigue intentándolo. La gente se lo agradece. Bueno, la sensación del que le marque. Más allá del acierto que tenga o no. Muchas veces no lo tiene. Pero debe ser. Qué pesado es este tío. No para. Y una. Y otra. Ahí va Messi. Para Rakitic. De la pelota para Samuel Untiti. Veíamos, por cierto, calambres en un jugador como Fede Valverde. Yo no es la primera vez que se lo veo. Pues es que los esfuerzos... Pique rompe Semedo. ¿Quién está defendiendo? Vinicius. Le da tiempo también a trabajar en defensa. Entrega Toni Kroos. Pelota con algo de riesgo. Casemiro la saca del área. Y la baja Jordi Alba. Tienes que pensar que jugaron otro partido de máxima intensidad, de máximo nivel entre semana. Nueve jugadores de los dos equipos jugaron en Champions. A nueve han repetido. Rakitic para Leo Messi. Messi marcado por Casemiro. Se equivoca en el pase. Ha recuperado Casemiro. La entrada de Leo Messi. La cartulina para el argentino. La cartulina de la frustración para el capitán del Barça. No aparece con el balón. Eso al final a jugadores como Leo le pueden llegar a frustrar. Y aquí en su intento de robar comete falta Clara. Arilla. Y este es un problema para el Barça. El hecho de que Leo no aparezca en esas situaciones en las que pueda generar para los compañeros. O en uno contra uno. No se lo está permitiendo. Yo creo que hay que darle el valor al Madrid en ese aspecto también. De nuevo el gol. Una jugada en la que Vinicius no tiene ninguna otra opción que tirar. Donde tira por ese palo. Y aquí estamos viendo. Primero vamos a escuchar ovación a Fede Valverde. Todo el Bernabéu puesto en pie. Entra Lucas Vázquez. Yo creo que el golpeo es un palo largo. Es Piqué el que molesta a Ter Stegen y no puede hacer nada. Se tira, la toca y entra. Pero bueno. Entrega Toni Kroos para Vinicius. Vinicius parece estar en fuera de juego. Lo está. Fuera de juego del brasileño. Balón para el Barça. Tiene cinco minutos el equipo de Kike Setién. Más la prolongación para no perder el liderato hoy en el Bernabéu. Entendemos que el segundo tiempo, Luis, ha sido el Madrid. Sí, sí, sí. Ha sido mejor que el Barça. Quitando los primeros diez minutos que ha salido el Barcelona-Mandón. Pero sin ningún tipo tampoco de profundidad. Luego a partir de ese primer arrión que ha tenido el Madrid. Ha sido sus mejores momentos. Ha metido con el gol y lo está gestionando. Al final el partido ha ido muy parecido al partido del miércoles con el Manchester. Pero sí que es verdad que está gestionando mucho mejor las emociones. Y luego cuando tiene que transitar y cuando tiene que gestionar. Si tiene que correr o tiene que parar un poquito y hacer una acción más combinativa. Falta a favor del Real Madrid. La acometió aquí Gerard Piqué por agarrón a Karim Benzema. Esto es lo que ha indicado Mateo Laoz. Tiene la pelota el equipo blanco. Entrega Dani Carvajal para Lucas Vázquez. Modric en la banda. Untiti le mete el pie. Modric muy encerrado. Untiti vuelve a meter el pie. Recupera el Barça. Entrega el francés para Busquets. Es Jordi Alba el que juega con Gerard Piqué. Poca presencia a Jordi Alba también en esas rupturas en ataque. Insistimos porque el Madrid no se lo ha permitido. Ha trabajado de forma coral a nivel defensivo yo creo que muy bien. Ansu Fati. Ansu Fati con Dani Carvajal. Ansu Fati aguanta. Y Carvajal vaya duelo físico. Se la acabó quitando Dani Carvajal por intensidad, por agresividad. Sería la palabra. Entrega Lucas Vázquez para Modric. Deja de cara Dani Carvajal. Rafael Varal. El cambio de juego perfecto para Marcelo. Se proyecta el lateral izquierdo del Madrid. Marcelo, Vinicius y Benzema. Marcelo hacia la zona central. Marcelo entrega para Benzema. Benzema dentro del área fijando a Semedo. Benzema, Lucas en la frontal. Lucas con Busquets. Falta en la frontal. Peligrosísima para el Real Madrid. Estaréis conmigo de acuerdo que se ha caído el Barcelona a partir del mediocampo. Tanto Artur como De Jong han dejado de desistir. Ha aguantado un poquito Busquets ese mediocampo. Pero tanto Artur como De Jong creo que han bajado muchísimo el nivel. Completamente de acuerdo Luis. Yo creo que ha sido a raíz de que el partido se ponga de ida y vuelta. Algo que no les gusta. Ellos prefieren tener el balón. Son jugadores fundamentalmente de ataques posicionales. De presionar tras pérdida. Esfuerzos cortos. Todo lo que sea ir y venir. El Madrid lo controla más. En eso están sufriendo. Y ahí los están superando. Efectivamente. Estoy de acuerdo contigo Luis. Esta no se la quita nadie a Sergio Ramos. A Sergio Ramos, sí. Esta es para el capitán del Madrid. Galones y brazalete para golpear. Cinco en la barrera del Barça. Jordi Alba molestando hasta que el árbitro le dé la orden de retroceder. La mirada de Sergio Ramos. Que quiere puerta grande con el segundo gol. Y la sentencia. Ter Stegen mirando pelota. Mientras se prepara el de camas. Ahí Barramos. Tira a la barrera. A la barrera. Ahora la busca Benzema. El control. Se le escapa al francés. Saque de puerta para el Barça. Queda un minuto para el final. Y luego la sensación de que el final lleva los kilómetros que lleva. Que Messi en la segunda parte se lo ha visto muy cansado. Sobre todo en aquella acción en la que ha cogido la ventaja. Se ha desmarcado fenomenal. Y le han cogido la carrera tanto a Varane como... Esa jugada es muy significativa Luis. Estoy de acuerdo contigo. Tenga Messi para Rakitic. Messi chocando con Casemiro. Balón para Sergio Busquets. Busquets para Jordi Alba. Alba recorta ante Lucas Vázquez. Que bien la deja para Sergio Busquets. Este con Iván Rakitic. Como está defendiendo el Madrid. Que agresividad. Rakitic. Vinicius metió el pie. Falta de Vinicius. Sobre Rakitic. O si decimos que en el primer tiempo el Barça tenía el partido donde quería. Yo creo que estaremos de acuerdo en que el segundo tiempo lo ha llevado al Madrid a la zona suya de confort. Con esa agresividad. Con ese robo. Con esa transición. Como hemos dicho que... Bueno aquí vemos como se desdoblan todos en ataques. Es el Madrid más reconocible que hemos visto fundamentalmente en el mes de enero. Y debe tener cuidado Vinicius. Ha hecho un gesto con el brazo. Tiene una amarilla. Y Mateu se le ha quedado mirando. Y ha decidido mejor que te mire mal. A que te expulse. Y quien está ahí en el área para rematar. Ter Stegen. La pone Leo Messi. Messi balón para Courtois. No está Ter Stegen. No está Ter Stegen. Pero ahora mismo es verdad que el Barça. Si recibe el segundo le va a dar casi igual. Porque el gol a Veras lo tiene perdido si pierde el partido. Sí, sí. Por el 0-0 de la ira. Cualquier equipo que haga un gol más que el otro va a tener el gol a Veras ganado. Pero ni en la falta estamos viendo acertado a Leo. Ese aspecto es extraño. Quizás es de los derbis o de los clásicos más tibios que le hemos visto. Con menos influencia. Último cambio en el Madrid. Va a entrar Mariano. Porque Mariano sigue. Mariano está en la plantilla. Y Mariano aparece para sustituir a Karim Benzema. Mariano acaricia el Real Madrid, el liderato. Pero aún tiene dos minutos por delante, enfrente. Un gran equipo como el Barça. Marcelo que sacará de banda. Yo creo que ya Gerard Piqué se va a quedar por ahí. No sé si de delantero o de algo. Pero desde luego de defensa no. Jordi Alba envía el pelotazo. Pero la manda fuera del campo. Muy perdido el Barça en la última media hora. Muy perdido y muy incómodo. Y la grandeza de este deporte. Parecía que el Madrid estaba hace 15-20 días. Que lo tenía todo hecho. Después fue al revés con la pérdida en el Levante. Si gana el Barça se pone a 5. Bueno, ahora va el Madrid y gana. Es fantástico este juego. Mariano. Mariano se va a un tití. Mariano arranca en el área. Mariano, 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 Mariano. Mariano. Gol, 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 gol. Mariano. 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 Gol. Gol, 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 15 segunditos. No necesita más Mariano Díaz. Que no existía. Que nadie le veía. Que dónde estaba. Pues estaba aquí para sentenciar el Clásico. Marca Mariano. Marca el Madrid en el Bernabéu. Casi llora lágrimas de Mariano. Que hace el segundo Real Madrid 2. Barça 0. Y la pregunta es para Zidane. Este hombre que es lo que está haciendo. Que no tiene minutos y tiene sus momentos. Porque yo creo que ha hecho una grandísima jugada. En un contexto ya. Minuto 92. Y donde un titillo creo que está mal la defensa. Pero aquí define fantásticamente bien. Ha salido con mucha velocidad. Con mucha determinación. Y ahí tiene un delantero en Madrid. Le falta decisión. Le falta contundencia. Un titi en esa acción en banda. Se le juega muy fácil. Pero es que Mariano es un delantero muy rápido. Sabemos que iba a terar 10 marques. Que iba a apretar. Eso Mariano lo tiene. Pero estoy contigo Luis. El Madrid que adolece de gol. Un hombre que cuidado. Mariano no es que no haya hecho un gol en su carrera. Es que Mariano ha hecho goles siempre. Es algo... Concluye. Concluye el derbi en el estadio Santiago Bernabéu. Lo ha ganado el Clásico. Lo ha ganado el Real Madrid. Lo ha ganado el equipo blanco. De tener hace 3-4 días cara de funeral en el Bernabéu hoy. Todo el mundo está enloquecido. Los jugadores se han recuperado para ponerse líderes de la liga. Primero Vinicius. Después Mariano. Han derrotado al Barça. Es la primera derrota de Setién. Si no recuerdo mal como entrenador en el estadio Santiago Bernabéu. Su cara y la de Messi. Lo dicen todo. El Madrid se ha impuesto en el Clásico 2-0. Yo creo que para mí básicos la necesidad del Madrid. Pero es que el Madrid ha jugado con mucho más corazón. Con mucha más determinación. Con mucho más espíritu en la segunda parte. Llevando a su terreno el aspecto táctico. El partido transitando rápido. Robando y saliendo rápido. Y ahí el Barcelona no ha encontrado... No se ha encontrado cómodo. Y de ahí la victoria del Madrid.